Buenas noches, bienvenidos, nosotros somos Voces Caldas, www.vocescaldas.com en las redes sociales arroba Voces Caldas, bienvenidos, hoy con un programa muy especial, que vamos a tener un invitado igual muy especial, vamos a hablar de la identidad digital, a qué riesgo nos exponemos en internet, redes sociales, tanto niños, niñas, adolescentes y adultos, como enfrentarlos y reportarlos, lo conocerán esa noche, por supuesto, ahora desde este momento charla lúdica virtual en Voces Caldas, con Don Julio César Agudelo, un tema muy importante para que lo escuchen los adolescentes, los niños, los jóvenes, el tema de las redes sociales, es muy importante para todos, igual para los adultos, para que sepamos cómo colaborarle a nuestros hijos cuando estas situaciones de redes sociales se presenten, saludo primero a Don Carlos Eduardo Arango, antes diciendo que hoy es 29 del mes de julio, estamos prontos a terminar este mes, hay unos memes muy graciosos con el tema del fin de mes, del fin de mes de julio, como otros memes sobre muchas cosas que pasan en el país, el caso, el mejor de todos y es el del ex vicepresidente Francisco Santos, que en todas las redes lo han cogido de tema y al señor se lo han gozado y al país, pero desde el más hasta el menos, todos saben de lo que ha sido en su vida normal el señor Francisco Santos, además es colega de profesión, es periodista, el día director de noticias de RCN en el país. Don Carlos Eduardo Arango, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Don Silvio, un saludo para usted, para Julito, para todos los interactos que nos acompañan a partir de este momento en nuestro programa, qué interesante la charla que vamos a tener en la noche de hoy, porque pues para nadie es un secreto que para muchos de nosotros todavía la tecnología nos atropella, así es pues de que es muy importante renovar conceptos y afianzarnos en otros que de pronto no tengamos la posibilidad del conocimiento pleno. Muy buena gracias por la invitación, así es pues de que ya lo estaremos multiplicando, ya está el programa en las redes sociales mías, así es pues de que bienvenidos don Silvio en este magnífico programa. Muchas gracias don Carlos Eduardo, hay también noticias del deporte local, nacional e internacional, noticias locales, algunas cosas que han salido de julio, nos va a colaborar con eso también ahora, el tema de gobernación de Caldas, un toque de queda, en fin, que lo han salido a desmentir, colocamos en nuestra página también la voz de John Jairo Castaño, quien es el secretario de gobierno de nuestro departamento, pero vamos a entrar en materia de una vez, don Julio César Agudelo, el hombre ingeniero, parte de este espacio, el grupo de trabajo de Voces Caldas en las transmisiones de fútbol, las transmisiones del fútbol profesional y aficionado como en todos nuestros espacios, don Julio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Silvio, ¿qué tal? Salud, cordial para usted, para Carlos también, que me invitan a este espacio para hablar de un tema que primero nos apasiona y segundo, a todos nos debería tocar, porque las habilidades digitales no es solamente para los jóvenes, para los muchachos, para las niñas, para los niños, es para todos, y a través de las redes sociales, del internet, se están generando, por ejemplo, usted lo acaba de tocar, que va a haber toque de queda, que la gobernación ya hizo todo el montaje, y resulta que es una noticia falsa. ¿Por qué es noticia falsa? Porque nada hay oficial, no hay firmado siquiera decretos. Entonces, de ese tipo de cosas vamos a hablar. Silvio, a los televidentes, a Carlos, ¿cómo les parece que mañana se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas? ¿Sabían ustedes eso? No, señor, no me acordaba. Sí, es uno de los momentos más graves y más peligrosos a los que se exponen, especialmente las mujeres, pero también los hombres caen en redes de trata de personas, y la trata de personas no es solamente por cuestiones de prostitución, que es lo que se tiene como en el imaginario colectivo. También hay trata de personas cuando se los llevan a muchos hombres, para que vean que esto no es exclusivo de mujeres, a trabajar y no les pagan, casi como esclavos. Entonces, mañana se conmemora ese día, y en esta charla vamos a hablar de un riesgo en especial que se llama el grooming y del sexting, los cuales son la puerta para que caigan en este tipo de redes de trata de personas. Excelente. ¿Por dónde he iniciado? Primero, antes de usted entrar en el tema profundo, lo de hoy de gobernación, ¿qué puede pasar? ¿Cómo pudo haber sido Julio? Y sobre todo que vi incluso mensajes con logos de gobernación. Pues Silvio, es muy sencillo, a alguien les filtró la información, es decir, por ahora no hay nada oficial. Ellos lo que están haciendo es en los consejos de puesto de mando unificado analizar la situación, que por demás es crítica, ya para nadie es un secreto. Los casos siguen en aumento, justo íbamos a llegar a esta situación en algún momento. El pico, el famoso pico de la pandemia, y es cuando más casos se registran a diario, y es cuando digamos que entran a verse las medidas que los gobiernos locales, departamentales o regionales y nacionales han implementado. ¿Medidas para qué? Para preparar las redes hospitalarias, porque este momento iba a llegar. Entonces, en el puesto de mando unificado se tienen reuniones, se entregan, como en toda reunión, algunas propuestas. Toques de queda, aislamiento por sectores, por zonas, pero nada es oficial. Alguien de pronto filtró estas imágenes de lo que se ha estado conversando de lo que posiblemente se puede implementar, y esa ha sido la noticia en el día. Pero tanto la gobernación de Caldas, en cabeza de la oficina de prensa, del mismo secretario de gobierno, han dicho que por ahora no es oficial. Además, para otra cosa, Silvio, Carlos, televidentes, porque hasta que no pase revisión del gobierno nacional, no se pueden dar esas medidas tampoco. Así el alcalde, el gobernador, el alcalde de cualquier municipio, el gobernador, diga, voy a determinar tal cosa, primero tiene que pasar por el presidente de la república. Listo. Julio, ya, ántrese usted en lo que es su tema, de qué se trata, cómo es la charla que usted nos va a entregar hoy, en el caso de los temas digitales, muestras, habilidades, dice Julio, en tema digital. Sí, vamos a estar alternando la información que ustedes siempre tienen con algunos tips y algo que tiene que ver con esas habilidades digitales que debemos tener para evitar este tipo de riesgos en Internet. Entonces, les voy a estar mostrando, ya ven ustedes ahí algunas diapositivas, y sobre ellas vamos a hablar y vamos a interactuar también con las personas. Listo, Julio. Igualmente. Entonces, iniciemos. El tema no solo afecta, yo lo decía en la entrada del espacio, no solo afecta a los niños, porque muchas veces referenciamos a los niños, que son los más llevados o frecuentemente con problemas en el tema de redes. No, eso es un tema general, Julio. Es un tema de adultos, niños, adolescentes. Esto es de todo mundo, lo que pasa es que ellos tienen que liberar. Y precisamente esas habilidades digitales, como les digo, tienen que empezarse a trabajar desde los niños. Voy a empezar con esta pregunta, a ver ustedes qué opinan. ¿Ustedes consideran que usar Internet, o al usarse el Internet, se puede correr algún tipo de peligro? ¿O creen ustedes, por ejemplo, eso para pegarla con esta otra pregunta, ¿han escuchado algún tipo de situación en la que por causa de Internet se haya puesto en peligro la vida de las personas? Silvio y Julio, pues nada más esta semana en redes sociales estaban colgadas las fotos de dos personas con revólveres que supuestamente estaban amenazando a una persona aquí en la ciudad de Manizales. Mira hasta dónde se llega, Julio. Así es. Entonces, la respuesta que seguramente los televidentes, ustedes tienen en mente a estas dos preguntas, si se corre riesgo, pues claro que sí. Hablemos solamente de los retos virales. ¿Cuántos de nuestros muchachos han sufrido accidentes porque se ponen un reto? El año anterior había un reto que hacían los jóvenes en el colegio y era que había dos compañeritos a los lados y la otra persona cerraba los ojos el compañero y se dejaba caer hacia atrás. Supuestamente los otros lo cogían, pero otros filmaban la caída del muchacho porque no lo cogían. Varios accidentes hubo de ese tipo. O mientras una persona asaltaba, uno de los chicos, otros digamos que le daban un puntapié y mientras la persona subía, el joven, al pegarle en los pies perdía el equilibrio y caían de forma estruendosa. En el mundo se registraron varias muertes por este tipo. Entonces, son retos que se están poniendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero el tema, como usted lo dice, Julio, sí, claro, el usar cualquier red, incluso usted ya abriendo el tema de su computador, metiéndose a internet, a cualquiera de las redes sociales, yo creo que es un lío, ¿no? Se vuelve, se vuelve. Si usted no sabe utilizarlo, igual si no sabe manejarlo o no, tiene la capacidad de saber qué es falso y qué es verdadero, desde ahí comienza ya el verdadero peligro. Claro, Silvio, así es. Tiene usted toda la razón y por eso vamos a hablar de la identidad en los entornos digitales. La identidad en los entornos digitales, miren, así como uno ve en la calle personas que uno dice, este es muy alegre, no, este es muy serio, este es mal geniado, en fin, la identidad digital también existe en los entornos digitales y esa identidad tiene que ver con los comportamientos que tenemos en internet, en las redes sociales, pero también tiene que ver con la huella, ojo, Silvio, televidentes, Carlos, la huella que dejamos todos en internet, todo lo que ponemos en internet se va a quedar allí, eso no se va a ahorrar nunca. Y les pongo un ejemplo sencillo. Digamos, este programa se está grabando, ustedes lo pueden encontrar aquí en el Facebook Live. Si el administrador de la página, Silvio, le da por borrar ese programa, ¿quién le garantiza a Silvio que otra persona también ya no lo grabó y lo compartió? Eso no hay manera de terminarlo. Pero además esa huella digital está dada porque todo dispositivo electrónico tiene una dirección IP que es rastreada por muchos otros. Esa dirección IP es para poder que, por ejemplo, un operador pueda saber en qué zona está ese dispositivo o ese usuario. Entonces esas huellas siempre van a quedar. Y esa identidad digital, especialmente nuestros niños, niñas y adolescentes, no está muy bien desarrollada porque están siguiendo modelos de influencers, de youtubers y no tienen la personalidad aún de definir su propia identidad. Mira, aquí les estoy mostrando parte de lo que puede ser la identidad digital de algunas personas. Puede ser un gamer, un acosador, un agresor, un espectador, puede ser un investigador, puede ser un suplantador o un colaborador de cualquiera de estos entornos. Miren todas las posibilidades que nosotros tenemos, entonces, al momento de hablar de identidades digitales. La pregunta es, ¿cuál es la imagen que las personas están proyectando en Internet? Yo me quiero parecer a ese influencer. Yo quiero ser como X, Y o Z persona. Recuerden que esas personas son un pedacito de la vida de sus 24 horas del día. Entonces, hablamos de ese poder que tienen hoy las redes sociales. Pregunta para ustedes, para que nos contesten en el Facebook, para que nos contesten ustedes, compañeros. ¿Por qué será que hoy en día son tan importantes las redes sociales? ¿Qué dicen ustedes? Hombre, Julio, el poder comunicarse uno interactivamente con familia, amigos, conocidos, el poder saber qué es lo que pasa en un entorno, nos hace volvernos no adictos, pero sí muy amigos de las redes sociales. Esa es una muy buena definición, Carlos. Usted tiene toda la razón. La importancia hoy en día de las redes sociales radica básicamente en eso, en que podemos participar. Ya no es como antes. Usted recuerda que nosotros, al menos uno que ya está un poquito viejo. No, mentira, viejo no. Se le dice es que somos clásicos. Uno en su época, digamos que no podía participar del conocimiento, de lo que pasaba, de la información. Eso era para los periodistas, para el político, para el que presentaba las noticias, pero yo no participaba. Un día a través de las redes sociales sí tenemos participación. Y como lo dice usted, Carlos, podemos compartir en tiempo real, al instante, debatir, crear contenido o incluso compartirlo de inmediato. Es importante que ese conocimiento que se tiene y ese poder que se tiene en las manos, ojalá formáramos comunidades. Aquí en Voces Caldas hay comunidades donde hay personas que requieren un medicamento, o alguna situación, se forman una comunidad alrededor de ese tema y se buscan soluciones para ese tema. Esa es la formación de comunidades. Uno quisiera, por ejemplo, que los que nos están viendo, ustedes también, creen comunidades de sus gustos. ¿Cuántas personas les gusta la música? Hablemos de algo en especial que he visto muchos manizales, les gusta la salsa. Pues crean comunidades donde hablan de salsa, de ese tipo de música, se comparten. Hay comunidades de los que les gusta la lectura, de los que les gusta el juego, de los que les gusta hacer música. Entonces, formar comunidades a partir de esas redes sociales es importantísimo para que se vea y para dar un ejemplo de que las comunidades, a partir de las redes sociales, son una buena manera de participar en la misma sociedad, pero la importancia también que se le da a esas redes sociales, que no solamente son redes de ocio. Julio, nos dicen nuestros internautas como Santiago Díaz acerca a la pregunta suya y él nos contesta por la falta de interacción tú a tú a nivel mundial y nos dice también la misión natural y el Arias, construcción de conocimientos. Construcción de conocimientos, así es. Y ya les voy a hablar de un riesgo, para hablar de riesgos y meternos más en el tema. Mire, para acabar de construir toda nuestra identidad digital, debemos construir habilidades digitales. ¿Para qué son las habilidades digitales? Para cuidarme, es decir, yo me voy a cuidar, pero también debo cuidar a los demás. Y esas habilidades tienen que ver básicamente con el pensamiento crítico, la consideración de consecuencias y la generación de alternativas. ¿Y por qué hablamos de pensamiento crítico? Esto es lo que uno quisiera, que nosotros como adultos le inculquemos a nuestros jóvenes al momento de usar redes sociales ni en general a la tecnología. El pensamiento crítico, pensar para actuar siempre antes de publicar. Lo segundo, la consideración de consecuencias. ¿Qué pasa si después de publicar, si después de hacer esto, aquello o lo otro, yo lo hago? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a suceder conmigo, con otra persona? ¿Quién se afectará? ¿Quién tendrá alguna vulneración de derechos, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros en los medios sacamos la fotografía de una persona, un supuesto, digamos, atracador o delincuente, pero resulta que no era así. Hasta que no haya, por ejemplo, una sentencia judicial, no se debería hacer, pero sí estamos expuestos en ese caso a que nos demanden por dañar la honra o la imagen de una persona. Y la generación de alternativas. ¿Tengo información? ¿Yo qué puedo hacer con ella? ¿Será que le puedo ayudar a alguien? ¿Será que me sirve para compartírsela a otra persona? Esas tres cosas, pensamiento crítico, considerar consecuencias y generar alternativas, son las que me ayudan a generar esas habilidades digitales. Muy bien, don Julio, excelente. Julio, más adelante me imagino que llegará el momento para que usted nos hable del tema de los famosos influencers, los YouTube, que son los que tienen a estos muchachos, a los jóvenes de hoy detrás de ellos y el que haga más cosas raras es el que va a tener más gente encima, pero eso lo va a hacer usted más adelante, por supuesto. Sí, aunque lo podemos tocar de una vez antes de entrar aquí en los riesgos, que es precisamente lo que estamos hablando. Silvio, precisamente lo que estamos hablando es de generar una identidad digital, de crear una identidad digital. Nuestros muchachos deben ser muy conscientes, pero con ayuda nuestra, Silvio. Es que el problema es que los estamos dejando solos con un cuentico. No es que la tecnología es de ellos, no es que son los muchachos los que saben de esa vaina, es que ellos nacieron con el chip. ¿No han escuchado ustedes eso? Sí, correcto. Y los dejamos de lado. No, la tecnología... A ver, aquí partamos de una base. Los chicos de hoy en día, los que han nacido sobre el año, años 90 más o menos, 2000, son nativos digitales. Milenias, pero más que milenias, ya son nativos digitales. ¿Por qué nativos digitales? Porque nacieron con la tecnología. Y aquí le pongo un ejemplo a Silvio que estaba preguntando eso. Desde antes del nacimiento del niño, las personas ya lo estamos conectando. ¿Cuántas personas, ustedes lo saben, amigos televidentes, ustedes, compañeros, en el momento del acto sexual lo están filmando, lo están fotografiando? Ya, ahí empezó a ser conectado ese niño. La mamita en su embarazo, el papá, los familiares empiezan que pongámosle la musiquita de yo no sé quién, ay, que pongámosle estas ecografías 2D, 3D, 4D, ahí están conectados. Muchos filman el parto. Entonces está el papá con su filmadora, con el celular hoy en día y queda para el registro y la posteridad. El niño incluso en el hospital lo sacan, lo ponen en una incubadora, esa incubadora está llena de aparatos que lo monitorean a través de internet. El niño nació conectado y va creciendo y ustedes ven que uno de papá dice le voy a comprar la camarita para escucharlo en el otro cuarto, voy a mirar si en el jardín donde lo voy a meter hay cámaras para vigilarlo todo el día, le damos celular que para saber cómo está durante la primaria y el bachillerato. Están conectados, por eso se llaman nativos digitales. Para ellos la tecnología es inherente, o sea, para ellos toda la vida ha existido. Entonces, por ejemplo, y esto nos lleva a otro caso, decirle a un niño, no use celular, no use computador, es un error decírselo de esa manera porque ellos no lo van a entender y espero que con este ejemplo que les voy a dar lo podamos comprender mejor. Carlos y Silvio, les voy a hacer una invitación. Apenas se acabe esta pandemia, los voy a invitar a Cartagena. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos a dar la pandemia? Y a los televidentes a esta hora que están conectados con nosotros. También los voy a invitar siempre y cuando me cumplan una condición. Nos vamos a pie. Perfecto. Para lo que no hay pereza, Julio. Para lo que no hay pereza. Los quiero ver aquí bajando ya a tres puertas. Ya llegan a la lengua fuera como ustedes. Pero Julio, no me diga que usted o Silvio nunca se pegaron la patroneada alguna vez en la vida de hermanizarles a la Rochelle. Sí, claro. Y a Neira. Esa era una obligación. Esa era una obligación. Pero bueno. Pero miren, es un viaje largo. Pero muchas personas le dicen a uno, no venga un momentico, ¿cómo así? Usted está loco. ¿Cómo que a pie para Cartagena? Existen carros, aviones, el bus, la moto, el carro particular, lo que sea. Es decir, medios de transporte. Para nosotros es inherente. Pero pregúntenle eso a nuestros tatarabuelos. Andaban a pie o andaban a caballo. Pasa exactamente con nuestros muchachos hoy en día. Decirles que no pueden usar tecnología, ellos no lo comprenden porque están rodeados de tecnología. Y en medio de esa tecnología aparecieron los influencers, Silvio. Los influencers que muestran pedazos de su vida que a veces ni siquiera es la vida de ellos. Es una vida imaginaria porque mi vida en el día corre 24 horas. ¿Cuánto demora haciendo el video el influencer? Demorará un minuto, cinco minutos, una hora, pongámosle. Pero es un reflejo de un instante de su vida. Y nuestros instantes tienen momentos buenos, regulares y no tan buenos. Sino que siempre en las redes sociales vamos a mostrar lo más lindo, lo mejor. Yo no he escuchado ni he visto el primer influencer que diga ¡Ay, le voy a mostrar mi casa como está desordenada! No, porque es una cosa que no quiere mostrar, solo se quiere mostrar lo bonito y lo bueno. Entonces, es ese mensaje, Silvio. Chicos, chicas, los que nos están viendo, los influencers muestran en su instante un pedazo muy bonito, pero esa no es la vida real. Julio, le agregaría, Silvio, algo que leí durante estos días también en redes sociales y de acuerdo a lo que hemos estado dialogando en la noche de hoy con algo que se decía muy puntual y era que los jóvenes hoy en día no se sentían felices sabiendo que tienen como usted lo acaba de expresar tantos medios digitales para poderlos albergar y decía esa persona que escribía ¿qué tal que le hubiera pasado lo que nos tocó que vivir a nosotros y Silvio no me deja mentir? De pronto, Julio, le tocó un poquito más acá, pero nosotros solamente teníamos dos canales de televisión y un radiecito de pilas donde se escuchaban solamente tres emisoras de radio y dos canales de televisión don Silvio. No, claro, o le podemos preguntar a Amparo Grisales o a Carlos Eduardo cómo fue la anterior pandemia sin internet, ellos nos podrían comentar un poquito de temas, Julio. Pero es cierto, tiene toda la razón, pero ¿por qué los chicos empiezan a sentirse solos, a sentir esa soledad? Pues empecemos a hablar de esos riesgos que son los que nos tienen así. Hablemos de uno lastimoso, que es la ciberdependencia y a veces la gente ni siquiera la tiene en su, digamos, presente, la tiene muy presente en cada momento de la vida. Les voy a poner este video donde se refleja un poquitico lo que es la ciberdependencia. Es el excesivo uso de los dispositivos electrónicos y se refleja de la siguiente manera. A ver, que se nos fue por aquí la imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿cómo lo vieron, pues? ¿Qué opinan de ese video? No, definitivamente, por lo menos, para, para, no puede ser más claro lo que pasa hoy en día. Y que fuera algo ilógico, que es que uno exagera, es lo que está pasando en las casas, en nuestros entornos. Miren, a mí me ha tocado, dos situaciones como en el video, donde son todos en el mismo espacio, no se hablan, pero sí se chatean. El hermanito que le dice, la hermanita, présteme una chaqueta, pero por WhatsApp. La mamá, mira, a mí me tocó este caso en una de tantas correrías que he hecho por el país y especialmente por el departamento, donde una niña me decía, mira, así es mi mamá. Mi mamá ya no me habla, sino que por WhatsApp me dice, mi hija, ayúdeme a traer la ropa, estando en la misma casa. Eso es lamentable. Y algo lamentable pasa en nuestros hogares, en muchos, cuando nos sentamos al comedor, disque a comer, pero con el celular ahí. Cuando la mesa es para comer, no es para chatear. Entonces, no le estamos poniendo atención a nuestros seres queridos, a nuestra familia, ya no dialogamos. Y como si fuera poco, uno dice, no, es que yo trabajo toda la semana, vamos a hacer plan familiar el fin de semana. ¿Y cuál es el plan familiar? Sentarse todo el día a ver Netflix. ¿Cuándo se están hablando las familias? Entonces, ahí puede haber una respuesta a esa pregunta, Carlos, ¿por qué no son felices nuestros chicos? No, Julio, y hay un problema, es que ve uno en que esto los consume de tal manera como cualquier vicio que lo hacen ya automático, desde que se levanta con el celular en la mano y prácticamente se vuelve el compañero del día, ¿no? Se vuelve que todo es el celular y no hay sino tiempo para eso, se olvidan del resto. Así es. Mire, Silvio, mire estas cifras de ciberdependencia, de acuerdo con el análisis de Rivol, la interacción a través de redes sociales se incrementó en 53% en el último tiempo. Se registró un incremento del 49% en el número de personas que hablan a través de estos medios, como impacto de la pandemia que estamos viviendo. El consumo en televisión aumentó en un 21%. Llamemos no solamente televisión abierta, sino canales de televisión que existen también cerrados y por demanda. y las consultas en Google aumentaron más del 90%. Acceso a plataformas de videos como Netflix, Amazon Video, como Movistar Play crecieron en más del 300%. Y las conexiones en redes sociales aumentaron casi en un 80%. Solamente en el primer trimestre, perdón, en el primer semestre de este año. Cosas que hace la pandemia. Pero esto nos está acelerando el problema de ciberdependencia. Que es gravísimo, ¿no? Ese es uno de los temas, mi estimado Silvio, Carlos y televidentes, uno de los riesgos, la ciberdependencia. No sé, por ahí alguien me escribió sobre ciberdependencia. Bueno, ya lo habíamos dicho y es que estamos aislando de los demás. No sé si hay alguna inquietud ahí. Dice don Ángelo Eugenio Mejía, atento, saludo, colegas y amigos. Infortunadamente no existe un plan selectivo de la información que antes que nada debe empoderar a los padres y además que les aproxime así sea de manera sumaria a la madurez de un manejo. Es gravísimo porque se asumen escenarios a los cuales ni los mismos papás están preparados. Me permite, muchachos, yo dejo este mensaje para continuar hablando. Excelente la charla, Julio, la gente conectada, buenos comentarios. Ya vamos a tener también precisamente lo de saludar a los que están conectados. Escuchemos este mensaje de Inficaldas, por favor. Inficaldas y Gobernación de Calga, señores, primero la gente. Bueno, Carlos, mejor Julio, continuemos por favor. Bueno, la ciberdependencia entonces nos empezó a aislar, como decía don Ángelo, don Ángelo Eugenio, pero hay cosas que se pueden hacer, involucrarlo más en la tecnología. Cuando hablo de qué hacer, son los adultos que dicen que nunca nos prepararon para este tipo de tecnologías y guiar a nuestros muchachos. Ustedes ven ahí en la presentación, alcanzan a ver un loguito a la parte inferior derecha que dice ENTIC, confío. Es un programa donde procuramos llevar este tipo de charlas gratuitas a cualquier parte del país. Cargado en este momento el Eje Cafetero del departamento de Caldas y estas charlas son gratuitas y precisamente buscamos eso, llenar ese vacío, hablar con los papás, con los mismos jóvenes, con empresas para que lleguen estos mensajes y estemos preparados para usar de mejor manera la tecnología. La tecnología no es buena ni es mala. Yo no puedo decir que es muy mala porque le pasó algo a alguien o es muy buena por muchas situaciones. Tiende a ser muy buena. Eso es como decir si un cuchillo es bueno o es malo. O si una moto, Julio, es buena o es mala, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Pero un cuchillo es bueno o es malo. No tiene nada que ver, ¿no, Julio? Es una herramienta. Sí. Es una herramienta, yo puedo usarlo, me sirve de mucho, pero si llega una persona con otras intenciones y heria a otro, pues no es culpa del cuchillo. Lo mismo pasa con la tecnología, no es culpa de la tecnología, es el uso que le estamos dando a ese tipo de tecnología. Bueno, pero así como existe la ciberdependencia, hay algo muy peligroso que es el ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso? En otras épocas le decían acoso, bullying, le dicen otras personas, o ciberbullying. Es lo mismo, lo que pasa es que cuando le ponemos la palabra ciber, significa que se está haciendo a través de internet, a través de dispositivos electrónicos, y ahí les puse la definición. Uso de internet y los dispositivos electrónicos por parte de un individuo o grupo de individuos, muy importante esto, que de manera repetida realiza conductas hostiles que tienen la intención de herir a otros. Entonces, cuando yo hablo de grupo de individuos, me quiero referir a lo que está pasando en los colegios. Muchas veces un grupo de personas, de amiguitos, no tienen en cuenta a otro por sus condiciones de edad, de raza, de pensamiento, o porque simplemente se la quisieron montar. Ese grupo está ejerciendo una presión que se llama ciberacoso. Lo mismo pasa con personas que a través de internet constantemente están poniendo mensajes. A propósito de poner mensajes y una forma de ciberacoso, qué bueno que los papás que nos estén viendo estén pendientes de redes sociales como Facebook, como Instagram, donde se están creando perfiles que se llaman o perfiles o páginas que se llaman Confieso, Confiésate, Curtidos. ¿Y saben qué es eso? No sé si ustedes lo conocen, Carlos Silvio. Que no, Julio. No, que no. Simple y llanamente son perfiles donde se ponen imágenes de personas que ni se dieron cuenta que las tomaron. Por ejemplo, un profesor estaba dando la clase, le tomaron una foto porque se estaba durmiendo, lo subieron a internet a esos grupos y ustedes no saben la cantidad de mensajes que le ponen. O personas que van por la calle simplemente y se cayó o le pasó alguna cosa y lo ponen y los mensajes son impresionantes. También se usan ese tipo de perfiles para que de un colegio a otro se den insultos, amenazas, en las mismas barras deportivas. Eso es lo que hacen este tipo de grupos. Y ojo porque... O sea que eso es lo que pasa en el Congreso de la República. ¿Por qué, hombre? Usted siempre, Harry, con sus... No, no, pues lo digo porque es que toman fotos así desprevenidas con honorables senadores durmiendo o con los pies estirados. Digo yo, ¿no? Ah, no, claro que es así. Y le cuento, una persona de esas, cualquiera de nosotros, tiene derecho a la intimidad y a su privacidad. Pero ponen estas fotografías e inmediatamente aparecen la cantidad de mensajes. Es que se nos olvida que nosotros ponemos algo en Internet y eso se vuelve como una ola de nieve. Uno a veces no se da cuenta de la magnitud, pero el Internet magnifica las cosas. El ejemplo con lo que abrimos hoy, que lo decía Silvio, que va a haber toque de queda. Sacaron una imagen, la pusieron y eso empezó a rodar por todas las redes sociales. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el ciberacoso. Esto puede parecer gracioso, pero compartirlo puede traer consecuencias para la autoestima de la otra persona. ¿Has intentado ponerte en mi lugar? Pero no solo grabar y compartir puede ser dañino. A veces con ser testigo y dar like puede aumentar la angustia de la víctima. ¿Estás bien? Gracias. El poder digital está en tus manos. Úsalo de manera responsable. Bueno, eso es tener poder digital. Sí, hay cosas muy graciosas, pero pensemos y pongámonos en los zapatos de la otra persona para no hacerle ese ciberacoso. Miren, el ciberacoso es esas situaciones de maltrato, agresiones verbales, amenazas, daños a las relaciones y a la reputación de una persona o de una empresa, porque también sucede. La utilización de dispositivos electrónicos como medio para hacer daño. Eso es el ciberacoso. ¿Y cómo se manifiesta? Provocaciones, hostigamiento, denigración, exclusión, violación a la intimidad y suplantación. Yo creo que está claro lo que es el ciberacoso ahora sí. Julio, le hago una pregunta y no sé si de pronto cabe ahí o de pronto más adelante usted lo va a tocar, pero es en relación a lo que acabamos de manifestar y por qué la gente le presta más atención en redes sociales a estos casos como fue, por ejemplo, lo de gobernación hoy y le dan más trascendencia y lo multiplica más rápidamente que las cosas realmente positivas. Porque creo que hace un rato lo tratábamos, Carlos. La gente se siente muy importante a través de las redes sociales porque puede participar, porque puede opinar, porque hace parte instantánea al momento de lo que está sucediendo. Entonces, esa puede ser una de las razones. Las redes sociales nos permiten eso, pero permiten hacer otras cosas mejores. Lastimosamente, eso es lo que está pasando, que pensamos que por tener ese poder en nuestras manos podemos hacer lo que queramos. Se nos olvida que mi libertad termina cuando empieza o toca la libertad de la otra persona. Bueno, ya para cerrarles este tema de ciberacoso algo preocupante. ¿Saben ustedes que uno de cada cinco niñas, niños o adolescentes menor de 18 años en Colombia es víctima de acoso? ¿Y saben qué es lo peor? Que la mayoría de las personas, de estos niños, niñas y adolescentes son acosados en entornos muy cercanos. La familia, los vecinos, el colegio, incluso hasta profesores, padres de familia. Y eso está llevando a que nuestros chicos y chicas tengan, pegado a la pregunta que hizo Carlos hace un rato, digamos que no sean felices. Pero aparte de esa infelicidad, son acosados por gente que es muy cercana a su entorno, pues entonces estamos viviendo una época donde no es un secreto para nadie, culpa del ciberacoso. Muchos de esos casos de suicidios o de intentos de suicidios se deben a este tipo de situaciones. Porque la autoestima empieza a bajar y más cuando las víctimas de acoso casi nunca hablan. Y esto es una invitación a ellos. Quien sea víctima de ciberacoso debe hablar. Si es un niño, niña o adolescente que hable con un adulto, con una persona responsable, que hay canales también que ahorita les digo donde pueden estar reportando esto. Pero es muy lamentable lo que está sucediendo. Uno de cada cinco niños, niñas o adolescentes en Colombia siendo ciberacusada. Bueno, entonces, otra situación que pasa con el ciberacoso tiene que ver con el cutin. Esa presión de los grupos sociales, la misma presión que siente el niño, la niña o el adolescente, los lleva a hacerse daño. El cutin es cuando se cortan, por ejemplo, los brazos, se cortan en las piernas, en las nalgas, en partes donde no los vean. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las marcas que tengan nuestros niños, niñas o adolescentes por qué la está haciendo y seguramente van a encontrar que algo de acoso o alguna situación lo lleva a ese tipo de estrés. Bueno, hablemos, como les decía, mañana se conmemora o se tiene una fecha internacional para recordar la trata de personas. La trata de personas que es un delito bastante, bastante grande. El grooming es otro riesgo al que se enfrentan los que usamos redes sociales en internet, pero especialmente niños, niñas y adolescentes. Es ese proceso donde establecen contacto o interacción con un niño, una niña o un adolescente a través de internet y la intención de esas personas es seducir, manipular e incitar a esa persona menor de 18 años a que se involucre en actividades sexuales. Hoy tuve unas charlas con todo el grupo de colegios del Oriente de Caldas en Samaná básicamente y me contaban que ha crecido bastante personas que a través de WhatsApp están contactando a los niños y a las niñas haciéndose pasar por personas que no son. Nosotros hicimos un ejercicio que los invitaría a que lo vieran en otra oportunidad un ejercicio donde hemos puesto a tres niños o niñas de diferentes edades a hablar con personas y cómo en el comportamiento de estos niños empiezan a entregar y entregar información. Es un experimento que hicimos, un experimento social pero que está basado en la realidad. Nuestros niños, niñas y adolescentes están hablando con muchos desconocidos porque es que además las redes sociales son para eso, para hablar con personas y conocer pero hay gente que las usa con otra intención y es de engañar a nuestros chicos, a nuestras niñas y a los adolescentes. Miren estas cifras de grooming. Seis niñas, niños y adolescentes menores de 18 años son víctimas de ciberdelitos al día en Colombia asociados a casos de grooming. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado mira, se perdió un niño que el niño no sé quién se fue a encontrar con alguien que conoció por internet y no volvió a aparecer que un niño se fue con un amigo que conoció por internet y apareció por allá en cierta parte lejos de la casa de la ciudad? Eso es lo que hace el grooming. Pero también los meten a redes de trata de personas y hay un anzuelo muy fácil que están usando estos delincuentes. Buscan otro niño o otra niña o una persona de la misma edad o de edad similar con gustos similares a que capte estos menores de edad. Hace poco tuvimos una situación de grooming donde se vio involucrada una niña de 13 años de edad de la dorada eso fue hace 15 días yo creo que Carlos lo tocó aquí en el programa no recuerdo. Sí señor. Eso es un típico caso de grooming la contactaron la se ganaron su confianza hasta que la niña se fue que conoce su puesto amiguito y cuando llega su puesto amiguito mentiras era una red de trata de personas que se las llevaba para el departamento del Huila y allí ejercían la prostitución el infierno que supo esta niña es impresionante y está en este momento en manos de bienestar familiar en restitución de derechos pero es un delito bastante grave y ni qué decir de los casos que ustedes han encontrado y que escuchamos siempre que a fulanito que a un amigo que tal se lo llevaron para el exterior le quitaron el pasaporte con engaños lo sometieron a la prostitución o lo sometieron a la prostitución y algunas incluso de estas personas pierden la vida entonces el grooming es esa forma en que personas generalmente adultas se camuflan bajo las máscaras de perfiles falsos y se gana la confianza de nuestros niños niñas y adolescentes para meternos en situaciones de actividad sexual eso es un peligro sí señor hay que anexar Julio y Silvio internautas que es un mundo donde es tan fácil entrar pero tan complicado de salir así sea por engaños o así sea porque de pronto en una situación económica agobiante o premiante lo decían no lo hagan porque vuelvo y lo repito es muy fácil entrar pero muy difícil de salir por eso hay que seguir cultivando el tema que arrancamos la identidad digital nuestra identidad digital qué imagen estoy proyectando yo en internet porque también de esa imagen se aprovechan muchas personas para atacarnos para pintar los pajaritos en el aire sobre todo a los chicos que no tienen esa madurez mental y los embaucan fácilmente quiero cerrar este tema del grooming con esta reflexión una pregunta reflexión que ojalá se le hicieran todos aceptan invitaciones de personas que no conoces en la vida real casi nunca se aceptan pero en la vida virtual se están aceptando y en esta pandemia los casos siguen y siguen creciendo entonces don Silvio Carlos oyentes televidentes a esta hora ojo con el grooming mañana es el día se conmemora el día de la trata de personas de la lucha contra la trata de personas el grooming es uno de esos riesgos que se corren a través de internet que pueden derivar en la trata de personas perfecto Julio perfecto Julio como 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 intuir el padre de familia que el pelado está entrando el niño que la jovencita o el joven está entrando precisamente en un tema de estos de grooming lo primero es enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas que le cuenten al papá a la mamá especialmente que están hablando con una persona que acaban de conocer por las redes sociales entender nosotros como padres que eso no es malo es que esa es la forma de vivir hoy en día nosotros venimos de una generación donde no hacíamos eso no teníamos internet yo no tuve internet de chiquito pues el internet relativamente joven entonces primero ver nosotros como adultos que no es malo tener relaciones interactuar relaciones personales con personas desconocidas pero que hay que estar atento a unas señales de alarma por ejemplo si una persona me contacta yo miro su perfil de instagram o de facebook y tiene poquitas fotos tiene una vida social casi no la pone eso es muy raro hoy en los jóvenes los jóvenes todos lo quieren compartir todos lo quieren mostrar entonces desde ahí ya empieza digamos una una duda esta persona que es lo que quiere ocultar mostrarle enseñarle a nuestro muchacho a que cuando esté hablando con esa persona desconocida le diga por ejemplo en esta charla en una charla que ellos tienen generalmente por whatsapp por alguna de estas plataformas decirle ay mira aquí estoy con mi papá estoy con mi mamá ellos te quieren conocer mira vea aquí están generalmente la persona que está haciendo grooming como no quiere verse descubierta seguro que va a dejar a esa persona va a dejar a ese jovencito ya no lo va a ver como víctima porque lo pueden descubrir entonces siempre estar constantemente hablando con nuestros niños y que los niños nos estén contando no como un policía ahí encima que todo se lo tengo que contar pero sí que existen amigos virtuales y que mi familia alrededor sabe que yo estoy hablando con esa persona perfecto julio saluda Giovanni Hernández en Cúcuta nuestro amigo hombre periodista también hombre de los medios que en este momento me dice que está en sintonía igualmente a nuestro amigo que hace poco nos hablaba desde la capital de la república es nacido en el departamento de caldas pero a ángelo que ha trabajado siempre en la capital ángelo eugenio mejía suárez que está en la capital de la república a todos mil y mil gracias don julio permítame antes de continuar yo le quiero dar un mensaje del mejor licor del mundo hablamos de la industria licorera del departamento de caldas que como siempre a pesar de la pandemia y de los famosos toques de queda hombre ha estado ahí siempre sirviendo a los caldenses de una manera ya diferente eso ha cambiado tanto julio que hasta el tema del licor y de las rumbas se hacen de una manera total y absoluta la licorera de caldas hace unas muy interesantes permítame les quiero contar para tomarte en casa un delicioso ron viejo de caldas y aguardiente cristal solo debes tomar un lápiz o tu celular y anotar 313-693-8393-312-611-3700 es el domicilio de la alegría de la torre te repito 313-696-8393-312-611-3707 la torre te llevamos alegría a domicilio el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohibas el expendio de vidas embriagantes a menores de edad hay que decir antes de que venga don Julio saludemos al profe William Cuervo que está también con nosotros Jenny Marcella Hernández Ocampo nos dice excelente tema y muy pertinente y un saludo muy especial a Fernando Ríos que está con nosotros al profe William también Julio ahora que él tiene sus entrenamientos con los pelados virtual y que está haciendo charlas esta sería una charla ideal para ese grupo para las escuelas el profesor William sería espectacular llevarle este este trabajo que hace Julio con todo el departamento de Caldas y a nivel nacional por supuesto esto es de las TIC es un tema importantísimo el tema de redes sociales Julio así es a todos los que nos están viendo muchas gracias y este este tema lo llevamos lo tocamos ahora de manera virtual y es gratuito no cobramos un peso porque es que nuestro deber primero más como ingeniero de sistemas es que la gente use la tecnología pero de manera responsable y más nuestros niños niñas y adolescentes bueno y un tema precisamente de nuestros niños niñas y adolescentes tiene que ver con el sexting de esto sí que hemos visto y tenemos casos es el intercambio de mensajes con contenido sexual a través de las TIC recuerden que TIC significa tecnologías de información y de comunicaciones un celular es un dispositivo TIC la internet un televisor la radio todo eso son dispositivos TIC esto incluye la autoproducción el intercambio o transmisión de imágenes o de mensajes con contenido sexual eso es el sexting le voy a mostrar un video y mientras vemos el video les voy a dar una pregunta si debería darle un premio a las personas que nos lo digan es más a ustedes ustedes saben como le dicen las niñas los niños los adolescentes de los jóvenes al sexting ellos le tienen un nombre especial bueno dos pero es de especial uno después de ver este video les cuento y mientras tanto perdón Julio cuál es la palabra que ellos cambian si ellos cuando se intercambian videos sexuales o imágenes sexuales le tienen un nombre ellos no le dicen a otra persona muéstrame un sexting páseme una foto desnudo no ellos tienen un nombre especial que los papás los adultos no tenemos ni idea vamos a ver si alguno de los que está viendo nos lo dice esperemos a ver después de esto que les quiero mostrar no lo manejamos es un tema de pelados son temas de los muchachos que tienen para entenderse de los que están Gracias por ver el video. 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 Ahorita que termine la charla, vaya y pregúntenles, pero no es para que lo regañen. Los jóvenes le dicen a el sexting, les dicen el PAC, paquete en inglés PAC, P-A-C-K. O le dicen los nudes, pero generalmente es PAC. Entonces, cuando ustedes escuchen a uno de nuestros niños decir PAC, se está refiriendo al sexting. No quiere decir que lo está haciendo él, no sabemos, pero sí que tiene conocimiento de esta situación. En los colegios es muy común que se envíen este tipo de imágenes y ya saben entonces que se llama el PAC o el NUDE. Algunas señales de riesgo son, por ejemplo, cuando nuestros muchachos se encierran, una vez dicen, ay no, tan lindo el niño, la niña, están cerradito, juicioso, mejor que esté aquí, no esté en la calle. Pero resulta que está solo con un dispositivo electrónico, con el computador o con el celular. ¿Qué podrá estar haciendo? ¿Sí ven? Entonces, yo siempre le digo a los padres de familia que muchos me dicen, no, pero es que yo los prefiero tener ahí en la habitación juiciositos. Yo siempre les hago la siguiente analogía. ¿Ustedes dejarían que su niño o niña, no importa la edad, se vaya para un paseo y lo dejan solito ahí que pase el río, un río caudaloso ahí, una barquita? ¿Ustedes lo dejarían que se vaya solito? Para nada. No, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cierto? Eso siempre dice uno. Pero viene entonces la otra situación. Bueno, ¿usted deja que su niño esté en internet solito en su cuarto? Ah, sí, no hay problema. Pues resulta que por algo le dicen al internet navegar en internet porque es un mar gigantesco y estamos dejando a nuestros niños navegar solitos. Si no lo hacemos de manera real, ¿por qué si lo hacemos de manera virtual? Miren todos los riesgos que les he mostrado esta noche a los cuales están expuestos y que nosotros muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de ellos. Entonces, por ejemplo, en el sexting hay ese tipo de señales, pero también hay que tener en cuenta que el sexting nos expone a otros riesgos. Las personas que hacen mucho sexting, que se envían imágenes, que ponen imágenes muy sugestivas en las redes sociales, son los primeros blancos de redes, por ejemplo, de trata de personas a través del grooming. Son blanco de ciberacoso. ¿Por qué? ¿Quién le garantiza a una persona que cuando envía una imagen o video íntimo, esa imagen no se riegue por internet? Recuerden lo de la huella digital. Lo que se pone en internet se queda en internet, no se borra. ¿Cómo garantizo yo que esa persona, por mucha confianza que tengamos, por ejemplo, mi novio, mi novia, mi pareja, bueno, no sé, como lo quieran llamar, le mandé una imagen, le mandé un sexting, una fotografía íntima, pero resulta que peleamos. Ya no somos novios. Hay algo que se llama sexting por venganza y es que cuando deja mi novio o mi novia, de pura pica, como decimos por acá en el eje cafetero, lo que hago es montar esas fotografías por internet y darlas a conocer. Entonces no tengo cómo garantizar eso. El amor en algún momento puede acabarse y esas fotografías pueden quedar en poder quién sabe de quién. Pero vayamos a otro extremo. Digamos que sigue siendo mi novia, mi esposo o lo que sea, pero resulta que se me dañó el celular. Uno con el celular, ¿qué hace? Pues lo manda donde el técnico. ¿Ustedes creen que el técnico le va a decir a uno? No, vea, téngale devuelvo el celular porque ahí hay unas fotos íntimas. O le robaron el celular. ¿Cuál ladrón ha devuelto el celular porque hay unas fotos íntimas ahí? Nunca. Entonces miren que los riesgos de hacer sexting están por todas partes y no solamente con los muchachos. El sexting, por donde lo miren, es muy mala idea. Y miren, señores, que uno va consecuente al otro. Exacto. Así es. Esos escándalos, Julio, incluso no lo hacen en nuestro medio, pero se ve mucho en el tema de la forándula. En que le pasa mucho a ellos, se pasan imágenes y terminan siendo escándalos que se vuelven muy conocidos, ¿no? Pero se vuelven escándalos precisamente por ser tan conocidos. Por ser famosos, ¿no? Claro. Sí, por ser famosos y tener tantos seguidores. Pero ustedes no saben la cantidad de casos que tenemos aquí solamente en Colombia, en nuestra comarca. Yo que me desenvuelvo tanto con colegios, para hablar solamente del tema de colegios, eso es tema de todos los días. El niño o la niña que compartió fotos y otra persona se las compartió a otros chicos a través de esos grupos que ni siquiera conocemos. Hay grupos de Pax, así los llaman. Hay grupos de WhatsApp, hay grupos por Instagram, por Telegram y por otra cantidad de redes sociales que nosotros ni siquiera las usamos. Entonces, los casos son impresionantes. Miren estas cifras que nos entregó el Centro Cibernético de la Policía, el CAE Virtual. Dos de cada tres víctimas de sextorsión son mujeres entre los 16 y 28 años. ¿Por qué les tocó el tema de la sextorsión? Un delito que se ve cada vez más. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi novia, mi pareja, peleamos, ella sale con otra persona, entonces yo, por venganza, la llamo y le digo, si tú no tienes relaciones sexuales conmigo, entonces voy a divulgar las fotografías. Si tú no vuelves conmigo, voy a divulgar las fotografías. O alguna de las personitas, hemos tenido casos en Manizales a propósito, que una niña de un colegio compartió fotografías con alguien y ese alguien las entregó y las empezaron a rotar. Pues a mí me pasó un caso entre muchos que todavía recuerdo y se los quiero traer a colación. En un colegio muy reconocido acá en Manizales, en una de estas charlas, una niña se me acercaba y me decía que qué iba a hacer, que ella tenía un problema muy grave. Me sacó esa parte luego de la charla y me dijo, miren, es que esta tarde me tengo que encontrar con dos muchachos. Es uno de aquí de grado 11 y otros que son del barrio de él, porque tengo que tener relaciones sexuales con los tres hoy. Si no, una fotografía que se filtró se la van a llevar a mi abuelita. La niña vive o vivía, todavía vive con la abuelita y la abuelita es enferma del corazón. Entonces la niña estaba en una sin salida de ir a tener relaciones sexuales con unas personas que ni siquiera conoce simplemente porque se estaban filtrando o le iban a filtrar fotografías íntimas de ella. Eso es una sextorsión y es un delito. Pero desafortunadamente por pena no se registran casos. Miren esta cifra, 157 situaciones se reportaron en el 2019 relacionadas con la práctica del sexting. Y uno dice 157 puede ser mucho, muy poco. Realmente estas cifras son mucho mayores, pero por pena no se reflejan. Otra manera de sexting y de por qué el sexting no se debería hacer. Nosotros ya tenemos casos de personas que hace 5, 10 años rotaron una fotografía íntima con una de sus parejas. Hoy en día no son pareja o esa fotografía quedó por allá en el Internet. Pensaron que se había borrado, pero como las huellas digitales siempre quedan. Hoy en día tenemos casos de el hijo de este niño o esta señor o esta señora, el hermanito que ya está grande. Los mismos papás se meten a ciertas páginas y ven ese tipo de imágenes. Eso nos pasó varias veces, no solamente aquí en Manizales, en varios municipios donde nos entregaban ese dato. Mire, ¿cómo le parece? Yo hace 10 años puse una foto y hoy en día la vio mi hijo, mi hija y la están rotando por Internet. Entonces, el sexting es de ahora y para siempre. Eso no se borra. Excelente, Julio. Excelente el tema. Muy agradable, sobre todo que la gente, hombre, va aprendiendo muchas cosas porque son temas muy bien analizados. Lo que hacen ustedes en las TIC de esto, de lo que está pasando con los muchachos y que indirectamente afecta a todos. Porque es que no solo de los pelados, siempre está incluido las personas adultas en estos casos, don Julio. No, es que eso es un tema para todos. Y para cerrarles el tema del sexting, ¿qué es tener poder digital en este caso? Pensarlo dos o tres veces antes de tomarte una foto o hacer un video con contenido sexual. Recuerden, evita hacer algo de lo que sabes que te arrepentirás más adelante. La famosa conciencia y tener claro que lo que yo haga tiene consecuencias. Ese es el otro riesgo, entonces, al cual nos estamos enfrentando. Tiene que ver con el sexting, el envío de imágenes propias con contenido sexual. Y ya para ir cerrando, don Silvio, don Carlos, un tema que siempre nos preguntan. Los famosos retos o los famosos retos virales. Retos que se ponen a través de Internet y que cada vez están más, digamos, en auge. Por ejemplo, primero miremos qué es un reto. Son tendencias o acciones compartidas en redes sociales. ¿Y por qué las comparten en redes sociales? Porque el éxito de esa actuación se dio por el número de redes en el mail, por los retuits, por los likes, por los me gusta, entre otras cosas. Hay unos retos que son muy, digamos, inofensivos, hasta graciosos. Pero hay otros retos que nos llevan a exponer nuestra salud, incluso hasta nuestra vida. En esta pandemia, ¿cómo les parece que hay un reto? Que, pues, tenemos algunas situaciones en Colombia no tan fuertes como en Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa. Y es un reto, por debajo, ustedes dirán que es muy horrible, sí, así es. Pero este reto nace de la pandemia por el COVID. ¿Por qué? Resulta que hay personas que no creen en esto y se lo toman de manera muy deportiva. Basta simplemente con que salgamos a la calle y miremos cuánta gente por ahí sin tapabocas ni nada. Pero lo convirtieron en un reto porque se van a los inodoros, a los sanitarios públicos, a lamer las tazas para ver si se contagian o no de COVID. ¿Cómo les parece? Un reto impresionante que lo estamos viviendo en esta pandemia. Lo que hay que tener en cuenta con los retos, que es gravísimo, ¿cómo les parece Silvio o Carlos que hagan esto? Están exponiendo la vida, la salud. Y no solamente de ellos, de su entorno familiar, de su entorno más cercano. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿los retos son coherentes, me aportan, me ponen en riesgo? ¿Ese reto qué consecuencias positivas puedo identificar cuando lo realizo? ¿Y qué pasará después si hago este reto y comparto el video? Mire lo que pasó Julio y Silvio en estos días, en una ciudad de Colombia, donde unos chicos se fueron con indumentaria de médico y fueron y tocaron, sacaron a una señora a la fuerza, lo hicieron viral. Y pues gracias a Dios la policía se dio cuenta de lo que tuvieron. Pero estas son situaciones de que no se debían presentar. Y nacen como un reto. Ah, que usted no es capaz de hacer esto, vestirse de médico y sacar a una persona. Y lo hacen precisamente para poder tener más likes, más me gusta, que yo tenga más seguidores, los famosos influencers. Por eso, y volviendo a la pregunta que hacía Silvio, a nuestros muchachos hay que decirles, los influencers dejémoslos allá, no vamos a imitarlos, digamos que pasemos un rato chévere y tal, pero tampoco vamos a colitar todo lo malo que hacen ellos. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta el fin de semana del escándalo que hubo con una famosa putifiesta de personas muy famosas exponiendo a todo el mundo. Ellos lo hacen simplemente por tener más seguidores. Así de sencillo. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando para cumplir un reto o para tener más seguidores? ¿Esa fue la misma de la que iba a hacer la fiesta aquí la semana pasada? Sí, se suponía que iba a hacer la fiesta acá y sacaron video, pero no, eso realmente sucedió, fue en la ciudad de Cali y le inmovilizaron el vehículo allí en Cerritos. Y ya prometió que no, que se sale del tema y que se van a claustrar, porque es la única manera, ni amarrándola. Hace cada locura, con tal de lo que dice Julio, por un like o tener más seguidores. Pero mire el caso de la famosa EPA Colombia, todo lo que ha hecho, todo lo que le han acolitado, lo que le han colocado de multas, de todo. ¿Y ella sigue ahí? No, claro que ya, Carlos, ya no puede salir más. Ella recién salió de una, creo que era presión domiciliaria, salió a hacer lo mismo en un centro de Bogotá, sin protección ni nada, creo que intentando ayudar a unas niñas, unas personas que trabajan en la prostitución, y ahí tiene un lío grandísimo que ahora sí le va a poner fin a esos temas de la famosa EPA Colombia. Claro, porque estaban cumpliendo una orden judicial. Claro, por supuesto, claro. Y ahí tiene, usted sabe que eso da cuatro años de cárcel, ¿no? Está además en la calle sin protección. Claro, es la inconsciencia de los jóvenes, esta chica está muy joven, la inconsciencia, no miden las consecuencias, lo que tanto les decía, no tengo esa identidad digital y hago lo que sea por tener un like, un me gusta, un comentario. Eso es lo que hacen. A propósito de EPA Colombia, miren, es un caso bien curioso. Ella tuvo episodios de depresión por el acoso que recibió cuando apareció con el famoso video de que EPA Colombia cuando el mundial de Brasil, se recordarán, ¿cierto? Sí, después de que tuve ese episodio donde incluso tuvimos la posibilidad de hablar con ella por ese tema del acoso, estuvo a punto de suicidarse, pues ya se fue al otro extremo y fue de hacer casi que lo mismo acoso, es esta cantidad de cosas, por cumplir retos virales, ponerle retos a los seguidores, simplemente para tener más y más y más seguidores. Entonces, se fue de un extremo al otro. Miren esta cifra a propósito de retos, muy preocupante. En el 2018, Colombia fue el segundo país de habla hispana con más búsquedas de retos virales. Esto se lo pueden verificar en Google Trends, que es lo que mide Google las tendencias de cada país y de cada región. Y esto es muy grave porque significa que nuestros jóvenes cada vez están buscando realizar mayores retos y tener mayores retos significa mayores riesgos para la vida y para la salud, no solamente nuestra, sino la de los demás. Entonces, grave, segundo país, Colombia, en buscar y generar retos. Terrible. Me parece pues algo que los pelados, lo que pasa es que entre más adrenalina haya, que es lo que a ellos les gusta, eso les motiva más, ¿no? Y entonces, si no tienen alguien que los diriga, Carlos, permítame, Julio, a nombre de Inficaldas les paso este mensaje para hablar de material de explotación sexual. Los proyectos más importantes para el desarrollo de la región se trabajan en el Departamento de Caldas, la Procuraduría, el Científico del Centro, la Plataforma Logística de la Dorada, el Parque de la Procuraduría General del Kilómetro 41 y las líneas de crédito para los municipios hacen parte de la reactivación económica del Departamento. ¿Qué? 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 Perfecto, Julio. Bueno, el material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, básicamente es toda representación visual, gráfica o textual que involucra la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades sexuales. Ustedes han escuchado el término pornografía infantil, me imagino. Claro. Sí, claro. Pues resulta que la pornografía infantil no existe y no podría existir por algo muy sencillo. Pornografía es un contrato entre adultos. No estamos hablando de menores de edad, de menores de 18 años. Como es un contrato entre adultos, no caben los menores de edad. Entonces, cuando existen fotografías, videos con características sexuales, cuyo protagonista es un menor de edad, se considera o se llama material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. No erróneamente, como se le conoce, pornografía infantil. O sea que en los medios estamos equivocados, están equivocados cuando se habla de pornografía infantil. Lo tendría que presentar de la manera que usted está hablando en este momento, Julio. Exacto. Digamos que se convirtió en algo tradicional decir pornografía infantil. Pero repito, la pornografía es un contrato entre adultos. No cabe la palabra infantil, porque pornografía es solo entre adultos. Además, es un contrato consentido. La pornografía no es delito. Mucha gente dice, es que mire, lo cogieron por pornografía. No, tal vez lo cogieron por material de explotación sexual, porque las fotografías eran de niños, niñas, adolescentes, como sucedió esta semana con una persona condenada, precisamente por tener en su celular fotografía, teniendo relaciones sexuales y videos con personas menores de 18 años. La pornografía no es delito. Hay cosas conexas alrededor de la pornografía que sí son delitos, como esta, como el proxenetismo, cuando se induce a las personas a la prostitución. Eso es diferente. Entonces, lo que se buscó fue un término para poder, digamos, materializar y judicializar este hecho de las fotografías o videos de personas menores de 18 años. Material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Esto es un delito. La persona que tenga ese tipo de fotografías, las comparta, simplemente las tenga almacenadas, o induzca a una niña, a un niño, a un adolescente, a hacerse ese tipo de fotografías, en Colombia puede incurrir en penas que van hasta 20 años de cárcel, porque eso es un delito y bastante grave. Además, es un delito que conlleva a otras cosas. Trata de personas, pornografía, lo que llaman pornografía infantil, o sea, material de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, inducción a la prostitución. En fin, una cantidad de situaciones conexas muy graves, para nuestros niños y niñas, y nuestros jóvenes también. Cifras, algunas cifras, miren, solo en el primer trimestre, solo en el primer trimestre de este año 2020, 498 denuncias fueron reportadas en el CAI virtual de la policía, solo en este primer semestre. O sea que, cuantas más, sabiendo que, como les decía hace un rato, generalmente este tipo de delitos no se denuncian, porque muchos de ellos los hacen familiares o personas muy cercanas a la víctima. Pero miren este estudio, que se realizó en el Reino Unido, donde en la línea de atención que tienen ellos allá, que es una de las más grandes del mundo además, se registraron 105.047 imágenes o videos de material de explotación sexual, en donde el 78% fueron niñas las víctimas. Desafortunadamente estamos viviendo en un mundo donde la mayor cantidad de víctimas de este tipo de delitos siguen siendo las niñas y en general las mujeres. Mi recomendación es no reenviar esas imágenes, videos que se comparten en redes sociales, no enviar contenido sexual a nadie, por el sexo y menos cuando son menores de 18 años. Y para todo esto, pues hay formas de reportar. De todo lo que hemos hablado esta noche y mucho más, de delitos informáticos, de los riesgos que corren los jóvenes, si ya hay temas, por ejemplo, de grooming, en fin, ustedes pueden recurrir a algunos de esos canales que son los siguientes. Uno de ellos es el CAI Virtual de la Policía, uno de los más eficientes que hay en Latinoamérica y en el mundo. Ustedes ingresan a caivirtual.policía.gob.com caivirtual.policía.gob.com Hacen la denuncia, así como lo están viendo en el video, pueden denunciar no solamente explotación o material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, sino que otra cantidad de delitos informáticos y de situaciones que se presentan a diario. caivirtual.policía.gob.com La otra página es a denunciar, a denunciar.policía.gob.com Esa página también la maneja la policía y la fiscalía, allí se denuncian muchos de los delitos que ocurren diariamente, pero como hoy estamos hablando básicamente de delitos digitales, o a través de internet, de riesgos a través de internet, estas páginas también lo reciben. Y hay otra página, esta que están viendo, que se llama teprotejo.org, aquí se puede denunciar de manera anónima, reportar todo caso que vulnere los derechos de niñas, niños o adolescentes. Es exclusiva para denunciar cosas que le pasan a nuestros menores de 18 años. Como es anónima, ustedes no tienen que dar el nombre, simplemente cuentan con detalle lo que está pasando. Me explico con un ejemplo. Nos dimos cuenta que en cierto barrio hay un niño que está siendo explotado sexualmente, o que lo abusan, o que lo ponen a trabajar, o bueno, en fin, cualquier vulneración. Si yo me doy cuenta, yo puedo ingresar a teprotejo.org y doy los detalles. Entonces digo, miren, escojo pues dentro de las opciones la que más se asemeje. Si no encontro una opción que sea muy clara, entonces voy a otros delitos o a otras situaciones y allí coloco en la carrera tal, con calle tal, número tal, una casa verde, puertas rojas, con techo amarillo. Ahí en los bajos hay un niño que está siendo abutado. Listo. Con eso salvamos vidas. Y no me canso de reiterarlo. Todos podemos, como dice el eslogan de Te Protejo, todos podemos ser héroes anónimos. Miren lo fácil. Lo tenemos en las manos. Lo tenemos en el computador. teprotejo.org y podemos reportar estos casos donde se vulneren derechos de los niños, niñas o adolescentes en Colombia. Bueno, ahorita me doy ese detalle, Julio. La industria licorera de Caldas aumenta sus aportes al departamento, mientras que en 2018 se transfirieron 30.245 millones en excedentes para inversión social. En 2019 esta cifra pasó a 35.433 millones. Brindemos salud. Quédate en casa, Julio. Bueno, entonces yo creo que hoy nos queda claro el poder transformador que tenemos en nuestras manos. ¿Cómo se identifica en internet un individuo con una actitud pasiva o con una actitud activa? Mire, yo tengo casos y les voy a mostrar estos casos que traje hoy de algunos líderes jóvenes. No son porque tengan más plata, porque viven allí o allá. No. Usaron las redes sociales para causas. Por ejemplo, Greta Thunberg, líder de activismo contra el cambio climático. Y es una niña que no tiene más de 15 años. Jack Andraca, un jovencito de 14 años que se inventó un sistema para detectar el cáncer. Hay un caso que me llama a mí mucho la atención y por eso lo traigo a colación, y es el de Amilka George. Esta niña dio las dificultades que pasan otras niñas, de su entorno, de su colegio, y decidió a través de las redes sociales empezar a conseguir útiles de aseo para niñas, exclusivamente para niñas. Los conseguía y los donaba. Tuvo tanto éxito que siguió haciéndolo y aún lo continúa haciendo, y apoya a estas niñas que tienen problemas monetarios, no tienen cómo conseguir útiles de aseo. Malala Yousafzai. Esta chica se convirtió en la voz que defiende el derecho de las niñas a la educación, sobre todo las niñas y los derechos de las mujeres, especialmente, repito, las niñas en países como Afganistán, que todos sabemos sus derechos de estas niñas son vulnerados. Allá, por ejemplo, nos cuentan desde que una niña empieza su menstruación, ya se supone que es una niña que es apta para entregársela a un esposo. Imagínense una niña de 11 o 12 años. Y Emma González, que cofundó el grupo para promover el control de armas. Entonces, la invitación es a que nosotros, como adultos, le mostremos el lado, digamos, más positivo que tienen las redes sociales, y es hacer esta cantidad de líderes. Yo lo puedo hacer de mi barrio, mostrar qué estamos haciendo en el barrio, mostrar que hacemos cosas bonitas, que hacemos arte, que hacemos, no sé, música, que apadrinamos a otras personitas para hacer algo. Pero miren que las redes sociales sirven para mucho. Por eso les decía que el poder transformador lo tenemos en las manos. Y ese poder transformador, qué bueno poderlo implementar en Colombia, aunque hay muchos casos. Pero la idea es que con estas charlas lo hagamos, señor. Y usted mostró que cinco o seis casos hay, y no nombró ninguna colombiana, ¿no? Son realmente pocos, pero se está trabajando en el tema. Hay muchos héroes anónimos, lo que pasa es que hay muchos que no, digamos que no les gusta salir mucho. Hay una... Pero, les dígese, les dígese, un niño campesino, no sé si es en el antipano, con Diboyacense, con su señora madre, que se ha vuelto un buen influencer, dándole a conocer a todo el mundo lo que se hace en el campo. Sí, es boyacense, precisamente. Y lo que hicieron fue empezar a producir cosas, y el niño, ¿qué fue lo que dijo? Venga, mamá, pues hagamos, vendamos esto por internet. Y eso fue lo que hizo. Y se convirtió en un referente, y ya tiene cantidad de visitas. Y como ellos hay muchos, del común, pero entonces es eso, es decirle a nuestros muchachos, miren, usemos las redes sociales también, para algo muy provechoso, y es servirle a los demás, e incluso, miren, hay un poder transformador muy sencillo. ¿Cuántos, no sé si algún niño nos está ahora viendo, o cuántos de ustedes, papás, que muchos sí nos están viendo, tienen negocios, negocios particulares, venden desayunos, venden arepas, o venden ropa por catálogo, ¿por qué no decirle a nuestro niño, a nuestra niña, ayúdeme a crear una página en Facebook, para venderlo, en Instagram? Y seguro que ellos lo van a hacer, con mucho gusto. Y es una manera, de hacer esa interrelación, entre el joven, entre el adulto, a través de la tecnología, en provecho del mismo hogar, o del mismo negocio. Perfecto, sí, Julio. Es totalmente claro, fuera muy bueno, ¿no? ¿Qué va a decir Carlos, por favor? Déjeme darle un concepto de Santiago Díaz, uno de los dos internautas, dice, felicitaciones por la charla, muy apropiada en esta época, que la utilización de las redes, ha aumentado sustancialmente. Creo que los padres, debemos estar muy pendientes, de nuestros hijos, y sus cotidianidades, en internet, así es que, que es importantísimo este concepto. Julio. A todos esos seguidores, qué bueno, qué chévere, que les guste este tipo de charlas, y que, repito, ustedes la pueden llevar, esto es gratis, nosotros con mucho gusto vamos a donde, digan, y más ahora que es virtual, o sea, que podemos llegar a cualquier parte, pero la verdad es que los invito, a que visiten, por ejemplo, en ticketconfío.gob.co, a que nos escriban, mis redes sociales, ustedes me encuentran como, arroba, profe, Julio Agú, allí yo doy muchos tips, además de noticias, que salen todos los días, en nuestra ciudad, y en nuestra región, muchos tips sobre, el uso responsable, de la tecnología, y si quieren que esta charla llegue a ustedes, pues a través del programa de Voces Caldas, nos pueden contactar, ya saben mis redes sociales, arroba, profe Julio Agú, también tengo un correo electrónico, que es caldas, arroba, en ticketconfío.gob.co, ahí nos pueden contactar, y decir, mire, yo quiero una charla para el conjunto residencial, donde vivo, quiero una charla para mi junta de acción comunal, para mi club deportivo, para el colegio donde está mi niño, mi niña, o para los padres de familia, o es que en mi empresa, en mi organización, para todos, es esta charla, y tenemos diferentes tipos de materiales, para seguirlo acompañando, y como les gusta a todos Silvio, gratis. Al gratis. Y no se tiene que mover de la casa, porque la charla se le da de forma virtual, que es el común denominador de hoy. Julio, excelente charla, mil gracias, siempre estuvimos pendientes, de realizarla, cada que vaya cambiando algo, siempre estamos atentos, a Julio hay que agradecerle, no solamente la charla, sino que hace parte de este grupo de trabajo, que hace más de un año, venimos transmitiendo fútbol profesional, fútbol aficionado, en la ciudad de Marisales, y el departamento de Caldas, que Dios mediante, lo vamos a hacer, Julio, hay que hacer promoción, por favor, usted que, que es nuestro director digital, va a hacer la promoción, del reality, para narradores de fútbol, que estamos realizando, puede ser un adama, un caballero, no importa la edad, el que quiera medirse, el tema del fútbol, vamos a tener premiación, y esperamos inscripción, de los que quieran, hacer ese paso, a los medios de comunicación, en ese caso, narrando fútbol. Sí, claro Silvio, hay que realizarlo, hay que hacerlo, y, pues la verdad, agradecerles, por la invitación Silvio, por poder, a estar en los medios, desde otro punto de vista, y es, con el uso responsable, de la tecnología, me quiero despedir, con lo que dice mi camiseta, hoy miren, el mundo real, es virtual, el mundo real, es virtual, porque, lo que hacemos, en el mundo real, o lo que no hacemos, lo que hacemos, y lo que no hacemos, también, hay que hacerlo, en el mundo virtual. Es una muy buena frase, Julio, qué buena frase esa, y más en tiempos de pandemia, no, que se volvió, el tema virtual, impresionante. Julio, Dios le pague, muy amable, por estar con nosotros, lo esperamos, se quiere ir ya, se quiere quedar otro rato, como tenga, sus, compromisos, porque tenía, preguntas para hacerle, en el tema, del diario, vivir nuestro, el manizales. ¿Cómo es que dicen, entrado en gastos, como dicen por aquí, hagámosle, don Sergio. Sí, ya, 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 para que se vayan, si van a ser las nueve, ya, ya van a. Sí, no, pero igual, si tengo algún compromiso, en un ratico, pero, pero no importa si Dios, la idea es, el poder, con usted, señor. Le dejo a Julio este dato, antes de que vengamos con estadísticas, que nos vamos a quedar muy largo en esto, de estadísticas, porque todos los días son peores, pero Julio, la noticia más importante, en manizales y caldas, de accidentes, del diario, vivir nuestro, a propósito, usted decía, lo malo no es la internet, yo le dije, lo malo tampoco son las motos, o resulta Julio, que en manizales, cuántas motos diarias hay, de accidentes, cuántos accidentes, de motos hay diariamente. No, pues Silvio, hoy nos reportaban, no más, no menos de cinco, accidentes en motocicletas, y ha sido la túnica, todos estos días, Carlos, que, también, los entrega aquí, en Voces Caldas, todos los días, tenemos accidentes en motocicletas, es una lástima, algunas, pero hay que aclararlo, no siempre, la culpa es del motociclista, porque también, algunos, conductores, de otro tipo de vehículos, no acatan las normas, pero si es bueno, hacer una aclaración, miren, y es algo, que yo siempre, he tratado de hacer, desde que trabajé, algún tiempo, en cierto municipio, precisamente, en una dirección, de tránsito, y yo siempre le decía, a los conductores, respetemos, las normas, de tránsito, usted se puede conocer, las señales de tránsito, de peapa, de memoria, las verdes, las rojas, las blancas, las amarillas, en fin, pero eso no sirve de nada, si yo no sé, de normas de tránsito, ¿cuántos conductores, por ejemplo, de motocicleta, saben, que las motocicletas, deben transitar, por la derecha, a menos de un metro, de los andenes, y usted los ve, zigzagueando, por entre los carros, si yo sigo una norma, listo, sigo esa norma, y no habría, ningún inconveniente, por esa, por no seguir las normas, es que muchas veces, están, este tipo de accidentes, tipsitos, los carros, cuando uno va en un vehículo, sea grande o pequeño, tiene unos puntos ciegos, yo no veo a las personas, ni a los otros vehículos, y menos a una motocicleta, o a una bicicleta, cuando entra en uno de estos puntos ciegos, entonces, hay que manejar con precaución, tanto el motociclista, el ciclista, como el conductor del otro vehículo, entonces, las normas de tránsito, mi estimado Silvio. Hoy, un accidente, claro, perdón, hoy un accidente, que me imagino que han pasado muchos, y al menos lo publicaron hoy, fue en la reducción que hubo de la vía, aquí en Manizales, la carrera 23, por aquel tema de, de la ciclorruta, como lo llame el señor alcalde, hoy dos bucetas, el espacio no dio, y terminaron por golpearse, y hoy que se subió a redes, es julio, no hubo problemas mayores, en cuestión de latas, pero igual que ha demostrado, que el tema, de la famosa ciclorruta, que están esperando el segundo fallo, que determine, que debe, quitarla, el señor alcalde, que ya hay una primera instancia, para una segunda, que lo confirme, y dejar libre, el espacio, para tener la vía, que siempre hemos tenido, porque este Manizales, es bien pequeñito, y es muy difícil, nuestras vías arterias, tenerlas divididas, en tres partes, donde tiene que ir, dos vehículos, y una bicicleta. Antes de que, Carlos, si siga Carlos, que pena. Lo hablábamos, en el día de ayer, y creo que antes de colocar, cuotas para peajes, de motos, u otras circunstancias, lo que usted expresa, Julio, se tiene que tener, una conducta necesaria, para poder subirse, a un vehículo, de dos ruedas, porque, la inoperancia, y el desconocimiento, de lo que usted, nos comenta, es absoluto, en muchas personas, desafortunadamente, y lo decía Silvio, esta semana, uno va y presenta, la cédula, en un concepcionario, de motos, y ahí le pueden entregar, uno el aparato, y falta de equilibrio, que es fundamental, para manejar, un vehículo de estos, y el desconocimiento, total de la normativa. Así es, Carlos, desafortunadamente, hay que seguir, normas, o sea, más que la, la señal de tránsito, las normas de tránsito, son las que se deben, seguir, a propósito, de la ciclorruta, creo que alguna vez, lo comentamos, está el micrófono, con Silvio, con Carlos, y es que, el código de tránsito, dice, muy claro, las motocicletas, las bicicletas, van por la derecha, de la vía, aquí, y en otras ciudades, se ha estilado, que colocan, las ciclorrutas, al lado izquierdo. ¿Sabe quién lo hizo, Julio, discúlpeme, que también están metidos, en un lío, Bucaramanga, Bucaramanga, lo hizo, se metieron en la equivoca, de ahí están metidos, le dicen que es una alcaldada, creo que le están diciendo, en este momento, en Bucaramanga, por el error cometido, de colocarla por la derecha, por la, por el lado izquierdo. Sí, pero es que, no es que uno, porque no, ni más faltaba, las motocicletas, las bicicletas tienen el mismo derecho, que los demás actores viales, el problema está ese, en lo que les digo, los puntos que digo, está la física, la misma física, y la óptica, dice, que uno no ve este tipo de vehículos, a ciertas distancias, y en ciertos lugares, y es mejor siempre estar, a la derecha ellos, no al lado izquierdo, una propuesta que uno podría hacer, ah bueno, y otra cosa, que eso no es exclusivo, de esta administración, si usted recuerda, en la administración pasada, también colocó una ciclorruta, por el lado de Milán, donde usted va en su vehículo, y encuentra ciclorruta a la izquierda, de un momento a otro, pasa al centro, y otra vez vuelve a la izquierda. Es increíble, Julio, es increíble, discúlpeme, una ciclorruta, 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 donde usted termina, como manejando el carro, cada vez más a la derecha, casi que pegado al andén, porque de pronto, a una persona que esté en bicicleta, pero así la diseñaron, y así la hicieron, y no sé, hasta el momento tampoco se ha caído, ¿no? No, 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 para nada, pero vuelve a irse a uno, la idea es que, sí, trabajar en pro del ciclista, trabajar en pro de una mejor movilidad, pero respetando también, los derechos que se tienen ya adquiridos, y respetando las normas también, hay que respetarlas. Entonces, una solución que saldría, eso sí, habría que ser una inversión gigante, por ejemplo, ¿por qué no pensar en reducir el carril, perdón, el separador de la avenida Santander, que es nuestra única vía, digamos, más plana que tiene Manizales, el separador se podría reducir un poco, los bulevares que hicieron a los lados, también reducirlos un poco, no tienen que ser metros, y se puede tener una ciclorruta, como debe ser, por el lado derecho, o incluso, por todo el centro, pero con, digamos, metida entre algunos separadores, pero tenían que hacer esa inversión. Una inversión altísima. Julio, hoy, hay una noticia que ha caído muy mal, mañana a propósito, tendremos un programa especial, hablando de este tema, y tiene que ver con el gobierno niega piloto para restaurantes Manizales, mañana vamos a tener invitado, primero, a la gente de la noche, a la gente de Asobares, pero con ellos, va a estar invitado, la persona que creó la APP, que es la que van a utilizar en los restaurantes de Manizales, y que le están indigando al señor alcalde, porque hay que decirlo, todo señor, todo honor, esto no es una idea del alcalde, son personas particulares, que sacaron esa aplicación, para bares y restaurantes, y vamos a hacer un diálogo, acá un conversatorio, entre los afectados, los que la van a tener, y por supuesto, los que crearon esa APP, para poder trabajar en ese nuevo modelo, de restaurantes, discotecas, en fin, en sitios públicos, en Manizales, le negaron la posibilidad, Carlos, y Julio. Julio. Sí, mire, para redondearle lo de los accidentes, por ejemplo, esta mañana, un accidente de una motocicleta, resultando herido el conductor de la misma, dos peatones que fueron atropellados, un niño de ocho años, y una persona adulta mayor de 73 años, los peatones también están llegando del bulto. Qué horrible, déjenme complementar ese tema, con lo que nos dicen los internautas, nos dice Hernando Ariel, no solo las motos, los carros, las bicicletas, los peatones, también deben de conocer las normas de tránsito, y cumplirlas, Renson Andrés nos dice, el problema también va con el servicio público, porque si el motociclista va por la derecha, le tocaría parar cada que pare una boceta, que para en todos lados, Ángel Eugenio nos dice, ciclorrutas más sentido populista, y menos practicidad en planeación. De planeación no tiene nada, tranquilo Ángelo, que eso sí, estoy de acuerdo con usted, planeación absolutamente ninguna, en estos temas, terrible para la gente de los restaurantes, el cuentico que nos metieron Julio y Carlos, y aquí lo dijimos, que es que Manizales era plan piloto, no, no era plan piloto de nada, no pasó, ahí estamos demostrados, no pasó, no sé, y si no van a tener, y la gente en rojo, con líos, grandísimos, los de restaurante, los sitios nocturnos, yo veo la parte social, el otro que mire lo que quiera, pero me parece terrible, que no puedan entrar a trabajar, la gente de Café Legos, esperando, les deben colocar una o dos mesitas, ahí, en el centro comercial Cableplaza, para poder, trabajar en un algo, que no afecta a nadie, pero, en fin, el tema plan, el piloto no funcionó, y la situación se queda cerrada, por ahora. Sí señor, eso es verdad, bueno, son cosas que a veces no entiende, porque, si el restaurante vende a domicilio, pues, no tendría ningún inconveniente, en abrir, y tenga para llevar, pero también ve uno, muchas cafeterías, donde la gente entra, se toma su desayuno normal, están separadas las mesas, no sé si lo harán bajo cuerdas, no creo, porque es a plena, luz del día, de las personas. Pero, Julio y Silvio, volvemos al tema, que hemos analizado, durante todos estos días, no solamente, con bares, y restaurantes, porque la idea, no solamente, en la ciudad de Manizales, sino en el país, era poder reabrir, estos sitios, en forma familiar, que quiero expresar, de que a través, de esa app, que fue creada, usted, con su entorno familiar, dos personas más, tres personas más, se podían acercar, a un restaurante, consumir, los platos, que muestran, en la carta virtual, y poder así, darle la mano, lo mismo pasaría, con los cinemas, el autocine, pero desafortunadamente, pues no colaboran, y en este caso, pues el gobierno nacional, a través del ministerio de salud, que le digo, al ministerio del interior, que le dijera, a la alcaldía de Manizales, que le dijera, a las personas, de los restaurantes, que por, por los altos casos, que hay en la ciudad, no se podía tener, esa reapertura. Murió, Pastor Londoños Pasos, Julio y Carlos, no conocía a Pastor, sí conocía a Rodrigo, que Rodrigo, Londoño Pasos, andaba por el país, no sé más, no supe más de él, andaba por el país, haciendo el fútbol, visitante de Atlético Nacional, independiente de Medellín, Pastor, sí, me dicen que alcanzó, estuvo a Sales Manizales, narrando con Javier, algunos partidos internacionales, incluso, los hicieron juntos, juntos, tenía 92 años, lúcido, total, lastimosamente, ha fallecido, el hombre ícono, porque estos son, al lado de Carlos Arturo, Roedacé, de Gabriel Muñoz López, de otros tantos, las grandes maestros, del tema de la narración del fútbol, en nuestro país. Sí, lastimosamente, y para nosotros, que somos de otra generación, pues, Pastor Londoño, fue uno de los grandes narradores, de este país, y con muchas anécdotas, de los famosos engrases, que se instilan mucho, en la radio. Hay un engrase famoso, el que es el de, Alberto Beón 5, entonces, cada que transmitía, ciclismo, le decía al compañero, siempre en la transmisión, Beón 5, ahí vienen 5, Beón 5, y trabajó con eso, el engrase, para la gente que no maneja radio, es una publicidad disimulada, que hacemos los medios de comunicación, para buscar, réditos económicos, o por amistad, con alguien, uno dice, el comercial, o lee, o habla del sitio, del lugar, sin necesidad de leer una cuña, pero eso está prohibido, en el caso de los que hemos estado, en medios como RCN, o Caracol, que, si aún no lo llegan a ver en esas, tendría su cargo por fuera, porque si, no está pautado, si no está pautado Julio, no lo puede leer, y no lo puede hablar, no lo puede hablar. Claro que hay unos magos, hay unos magos para la engrase, aquí tenemos algunos, son mundialistas, un saludo para nuestro, amigo Rey Mosquera, un abrazo a Rey, un gran narrador de fútbol, ellos, Silvia, a propósito, ellos son dos hermanos narradores, claro, Rodrigo es el que aún está vivo, falleció, fue pastor, pero ellos son, dicen que los narradores, incluso uno de acá, uno de los narradores de acá, es una mezcla entre pastor, y otros tantos, pero que la primera, era porque lo de pastor, en cuanto a su narración, era que, es una, una por una muy descriptiva, en la forma de narrar, o sea, seguía el paso a paso, la pelota, pero, con un gran lenguaje, que lo hizo famoso, y dicen que acá, uno o dos tomaron, ese ejemplo, a los manizales, sobre todo uno, para parecerse un poquito, a esa clase de narración, vuelvo, y lo que le decía ayer, para mi amigo Cristian, a quien le mando un saludo especial, y un abrazo, uno tiene que tener, el estilo propio, si quieren, llegar, pierda con lo suyo, déjeme saludar, a don James López, que ya está en sintonía, de nosotros, me imagino, que ya terminó, de trabajar, como todos los días, y Andrés Naranjo Muño, nos dicen, con el saludo, para todos compañeros, excelente temas, un abrazo, oiga, volvió a aparecer Andrés, aleluya hombre, Andrés, un saludo para Andrés, Julio, Julio, ¿dónde estaba Andrés, estaba fuera del país? No, él ha estado hoy con nosotros, está en el tema, de una productora, de este tipo de eventos también, a propósito de, gracias, qué bueno, va a sacar, no bien, pues, dígala, va a sacar productora, para qué, para medios, no, ya la tenemos, una productora, se llama Gincana Producers, Gincana Produciones, para hacer, producciones, también, para hacer, qué clase de eventos, Julio, discúlpeme, streamings, es decir, transmisiones, vía YouTube Live, YouTube Live, eh, conferencias, que no salgan tan planas, algo así como lo que hicimos, tratamos de hacer hoy, un poquitico, pues, con imagen, con video, que no sean, simplemente las charlas planas, que a mucha gente no le gustan, y también, eh, tiene que ver con, eh, videos institucionales, todo lo, la producción audiovisual. Perfecto, Julio, perfecto, Carlos, noticias de hoy, la estadística, de hoy en Colombia, yo le doy la del departamento de Caldea Rápido, Julio, por favor, pero antes de que, Carlos, qué pena, y para los televidentes, muchas gracias, porque ahora sí tengo que abandonarlos, mi estimado Silvio, quedamos en contacto, a Carlos, un abrazo, a los televidentes, oyentes, a los seguidores, muchas gracias por el espacio también, a usted Silvio, y nada, recuerden, cualquier charla de estas, de las TIC, ya saben que a través de Voces Calder, nos pueden contactar. Buenas noches, Julio, Dios lo bendiga, Dios le pague por todo, como siempre, a nuestro productor, muy amable, muchas gracias. Listo, Carlos, la estadística nacional, por favor. Hoy fueron, 8,670 nuevos casos, desafortunadamente, 380 fallecidos, hay 6,087 recuperados, y se hicieron hoy, 32,196 muestras procesadas, y en un total de, 276,055 casos de COVID, de los cuales hay 142,787 recuperados, 123,258 siguen activos, y desafortunadamente han muerto, 9,454 fallecidos. Hay personas que dicen, y lo hablo ahora con mi esposa, que dicen que eso no existe, ¿y cuántos son los fallecidos, Carlos? En este momento, son 9,454 fallecidos. Entonces, esos 9,450, ¿de dónde salieron? No, Silvio, y dígame una, entre ayer y hoy me he hecho esa pregunta, no quiero defender al gobierno nacional, ni nada por el estilo, no soy de corriente política, para atacar o defender, pero sí me hago la siguiente pregunta, si tanto atacan un presidente, que ha hecho lo humanamente posible, y lo catalogan como humano, entonces, ¿qué se puede decir de Bolsonaro, de Brasil, donde son 150 mil muertos, donde Donald Trump, en Estados Unidos, ya acarrea más de 300 mil muertos, entonces, ¿qué es eso? Sí, de verdad, y no es una cosa que, por decir algo, no es que están manipulando a Colombia, o están manipulando a Ecuador, o quieren manipulando, no, es una cosa real, está pasando, y nos duele, y nos volvió la vida cuadritos, pero, tenemos que tener más conciencia, señores, en el departamento de Caldas, 60 casos en el día de hoy, en Manizales, 298, activos, 39 nuevos, 39 casos reportados, en el día de hoy, ojo con ese tema, 39 fallecidos, 6 personas, recuperadas, 123 confirmados, 428, la dorada, activos, 54, hoy, 5 nuevos, 2 fallecidos, 83 recuperados, 139 confirmados, en Chinchina, 27 activos, 15 activos nuevos, hoy, o sea, 15 casos reportados, hoy en Chinchina, terrible, una persona fallecida, 12 recuperados, para 40 activos, Villamarío, 15 activos, Villamaría, 15 activos, uno hoy nuevo, uno fallecido, 20 recuperados, y 38, totalmente activos, en Zupia, hoy, una persona, nueva, con COVID, para un total, de confirmados, de 10, y otro activo, hoy, fue, en el municipio, hermoso municipio, además, de Viterbo, quien tiene una persona nueva, en, el tema, del COVID-19. Bueno, don Silvio, y a propósito de eso, para cerrar el tema, y, le había dicho, y le había preguntado, fuera de micrófono, que qué bueno sería, de pronto, para este fin de semana, ya para la próxima, tener, a su amigo médico, que nos ha acompañado, en muchas ocasiones, porque resulta y acontece, que hoy, la noticia mundial, es que hay, 141 procesos, de vacunas, en este momento, para el COVID-19, y de esas, 25, ya están muy adelantadas. Sí, pero, el tema pasa, porque, hay unos laboratorios, Fixer, creo que es uno de ellos, o Ayer, entre otros, están, tienen algo muy adelantado, fuera de la Universidad de Oxford, hay el caso, en Inglaterra, que también lo tienen listo, y, los países, que están, son miembros, de la Organización Mundial, de la Salud, pues, por supuesto, son los que primero, van a ser, o ya han hecho solicitudes, porque el gobierno, lo dijo desde la semana pasada, está muy atento, a esa situación, incluso, yo le di una cifra ayer, que me dejó, no sé si es para el inicio, dice el gobierno, que son 8 millones, al menos el secretario, no el secretario, sino el ministro de Salud, que dice, que son 8 millones, de entrada, que necesita Colombia, y esto, por las personas adultas, y por las personas, que tienen otras enfermedades, que pueden, sufrir más, y para niños, porque también buscan, vacunarlos, de entrada, pero al fin y al cabo, dicen, hoy, que es el meme popular, lo que ha pasado, en todo el país, que es la risa de todos, decir, que Dios nos coja confesados, porque el señor, Pacho Santos, es el que va a ir a, hacer la vuelta, como dicen en la calle, va a hacer la gestión, para, traer la vacuna, a nuestro país, amanecerá, y veremos, Dios quiera que nos vaya bien, porque señores, tendremos que convivir con eso, y la única manera, de tener una actividad normal, comillas, va a ser, con, el tema, de, la, vacuna, de lo contrario, es muy difícil. Dos rápidas, para finalizar, entonces, este tema, el primero, Raimundo Angulo, sigue en estado muy crítico, en la ciudad de Cartagena, con COVID-19, ya lleva 15 días, él fue diagnosticado, el 15 de julio, fue internado el 18, y está en estado crítico, en este momento, y la segunda, es algo que, se dejó venir, se lo dije yo, hace alrededor de, 20 días más o menos, y eran los casos, que iban a salir a Florida, terminando la liga española, hoy, ayer hablábamos de Mariano, el jugador del Real Madrid, y hoy son otros, del Sevilla, Zaragoza, y estamos hablando, tanto de la primera, como de la primera vez. A propósito, hoy murió un actor, colombiano, apellido Gutiérrez, ¿no? Es una persona, que, hacía doblajes, fue famoso, no sé en qué, en varias, cosas que se hicieron, en el país, en varias producciones, de televisión, y ha fallecido, en el día de hoy, a la edad, de 62 años. Sí señor, hay que decir entonces, don Silvio, que hoy hay buenas noticias, para el deporte colombiano, don Fernando Gaviria, ganó la segunda etapa, de la vuelta a Burgos, en embalaje, y demuestra, todos los días, que es, hasta el momento, el mejor embalador, del mundo, no ganaba una etapa, desde el principio de año, que corrió, una competencia, que se realiza en la Argentina, y en el viejo mundo, no ganaba, desde el año pasado, ya iba a completar, un año sin ganar, este pedalista, que se acuerda usted, que estuvo con COVID-19, en Emiratos Árabes, que estaba corriendo, una competencia, la tiraron antes de tiempo, no pudo venir, volvió otra vez, y se le reactivó el COVID, en fin, y hoy, gracias a Dios, le da ese beneplácito, a nuestro país, y en ese mismo equipo, de los Emiratos Árabes, donde él milita, se retiraron, o retiraron más bien, tres compatriotas de él, del mismo equipo, por haber estado, cercano, a una persona, que tenía COVID-19, hoy se les hizo las pruebas, y gracias a Dios, salieron negativos. Ojalá, hay que esperar, qué pasa con algo, cierto, muy buena noticia, para el ciclismo, como el gobierno, niega el plan piloto, ya lo dijimos, el caso de Fernando Gavir, igualmente, los tiquetes comprados, por parte de, a la empresa Bianca, que a propósito, está muy complicada, dice que aún, los pueden cambiar, porque no está, tan factible, por eso irme insistiendo, en lo del fútbol, no está tan factible, que en septiembre, se tenga, vuelos nacionales, a pesar de lo que se ha hecho, piloto, e internacional, entonces, pueden negociar, el que te haya comprado, algunos tiquetes, para esas fechas, tienen tiempo, de irlos cambiando, no hay penalidades, según informa, la firma Bianca. Esta mañana, el señor presidente, promulgó la ley, para crear una tasa, hacia el deporte, y la recreación, en departamentos, y municipios, hasta el 2.5%, así es pues, de que es una muy buena noticia, para el deporte, y la recreación, de Colombia. Eso lo va a tener, lo va a ser vigilado, por el ministerio, del deporte, el que se va a encargar, de mirar, cómo se van a manejar, estos recursos, usted no sabe, la mano, usted lo sabe, porque usted ha estado, dentro de las organizaciones, sabe la mano, que da esta clase, de impuesto, acuerde de la estampilla, el tema de estampilla, para juegos nacionales, cómo nos ha ayudado, en diferentes años, para poder, los deportes, tener más comodidad. No, y que se dé, necesariamente, para estos dos, para estas dos, posibilidades, del deporte, y la recreación, que no vaya a pasar, muchas veces, como pasaba, con la telefonía celular, que muchas veces, en algunos municipios, le desviaban, ese recurso, al deporte, y la recreación, para otras cosas. Señores, en la actualidad, la industria licorera de caldas, produce dos millones, doscientos mil, unidades comerciales, de alcohol, antiséptico, destinados, a abastecer locales, y grandes superficies del país. Brindemos, salud, quédate en casa. Don Silvio, hay que decir, que todos los candidatos, que habíamos nombrado, en días anteriores, para la presidencia, de la I Mayor, todos se bajaron del bus, y solamente, hoy queda, el señor Fernando Jaramillo, que fue vicepresidente, de actos corporativos, de la empresa Bavaria, y que es, pues por descarte, el más opcionado, para llegar, a ese cargo, en la asamblea extraordinaria, que se realizará, el siete de agosto. Pero Carlos, no lo mire de esa manera, tómelo de otro lado. Fueron inteligentes, entre los otros, en dar el paso al costado, porque resulta, que los grandes, los equipos grandes del país, apoyan al señor Jaramillo, entre ellos, Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, y al venir, tan fuerte, el señor Jaramillo, saben los otros, que no van a tener chance, y seguramente, va a ser ficha puesta, por los clubes grandes, de nuestro país, el señor Jaramillo, para llegar al fútbol, dice que llegue, porque, al ejemplo, lo entregan, por ejemplo, con Camacho, que llegó a millonarios, ¿ustedes recuerdan, la deuda, que andaba a millonarios, en el fracaso económico, que eran más de 30 mil millones de pesos, logró parar las arcas, montó un equipazo, y fue campeón, del fútbol colombiano, y no era un hombre del fútbol, era un hombre, que venía de la empresa privada, y le sonó la flauta, y es uno de los importantes, hoy, mucha gente, lo ha querido tener, en sus equipos, y el señor, no ha estado, sino, en el club deportivo, los millonarios, Carlos, el decreto 1076, abrir templos en el país, creemos que se dé pronto, ¿no? Necesitamos, al menos nosotros, los católicos, practicantes, necesitamos, y nos hace mucha falta, hombre, el tema de las iglesias, sobre todo, para el día, fin de semana, uno visitar, y estar en misa común y corriente, ya no más misa virtual, sino misa presencial. No, y el gobierno está pensando, no solamente nosotros, los católicos, sino también, en diferentes, en religiones, para que hablan, algunas, algunos templos, ¿no? Y, y sería importante, porque hace, demasiada falta, Silvio. Decreto 1076, pero ojo, ni Bogotá, ni Medellín, pueden siquiera pensarlo, les digo de una vez, ni Bogotá, ni Medellín, ni se lo imaginen, el resto de ciudades, los alcaldes, tendrán que mirarlo, ¿no? Bueno, y hay que decir entonces, que Enalito nos completa la información de la promulgación de la ley que dio hoy el presidente de la república, la 20-23 del 23 de julio del 2020, que faculta a las asambleas y consejos municipales, aplicar la ley y poder generar la tasa que es para contrarlo. Don Silvio, ya sabe que Don Queiroz, habló ya de la selección Colombia, va a tener convocados solo del viejo continente para la fecha FIFA en el mes de septiembre. El partido lo van a hacer en Europa, está ayudando, Mario Alberto Yeper, Mario Alberto Yeper es la persona encargada al lado del técnico Queiroz, de ir buscando el tema del partido, lo buscan por Italia, por España, en España no quieren que el partido se realice por ese lado, podría ser Inglaterra, hacer un partido amistoso, selección, dos partidos amistosos, con jugadores que estén militando en el fútbol europeo, recordemos que el fútbol europeo acaba de terminar, pero inmediatamente se va a iniciar en menos de un mes, o en un mes más o menos, Carlos. Oiga, hablando del fútbol internacional, qué pobre lo de la Juve hoy, cayó dos goles por cero, ese fue el retorno después de ser campeón del fútbol italiano, no perdió dos goles por cero, en condición de visitante alta, el crack de Arí, así después de que qué triste me vi el partido, pero muy pobre lo de la Juventus en el día de hoy. Dice, nos pregunta aquí nuestro amigo James López, dice, de ese decreto que usted habla, de lo que están buscando, dice, para que Hernán nos diga si no, parágrafo uno, las piscinas y polideportivos solo podrán utilizarse para la práctica, para la práctica deportiva por deportistas profesionales, de alto rendimiento, incluidos aquellos que sean menores de edad, en el rango de 14 a 17 años. O no, está haciendo la pregunta que sí es cierto, NANO nos puede ayudar, si se puede, si esto que está preguntándonos James es cierto o no, en cuanto a nueva disposición del gobierno nacional, para el tema de utilización de piscinas en el país. Eso se hacía Silvio, con la reactivación del entrenamiento de altos logros, y se hacía aquí en el Bosque Popular del Prado, en la piscina olímpica, estaba practicando unas personas de acuáticas y otros de natación. Exacto, bueno, Carlos, vamos, dice que hoy el señor Gustavo Petro tuvo que retractar, echar pie atrás y hablar, y dejar un mensaje donde dice que, que él acusó a unos periodistas, entre ellos a Angela María Calderón, de recibir plata de Odebrecht y haber tenido beneficios de ellos en la parte económica. Un juzgado le obligó a que tenía que echar pie atrás y lo tuvo que hacer públicamente. Lo mismo le pasó a la vicepresidente de nuestro país, con un periodista inglés, donde le iba a colocar una demanda por calumnia, y hoy como que hicieron las paces. No, le tocó, hicieron las paces, no las hagas, le tocó a ella, porque no tiene connotación internacional, eso ya es cuestión de, de, de diplomacia, estaba tocando ya la diplomacia a la señora, a ella la van a tener como que mandar a descansar, no sé, o ponerle a alguien al lado que, que no hable ella, sino que hable el jefe de prensa o algo, porque, oye las de caminar cada momento. Se acuerda cuando dábamos la noticia que le iban a crear un, un gabinete, asesor. Sí, para ella iba la señora, ¿no? Le tocaba. Yo creo que va a tocar, sí o sí, que le creen ese comité asesor, porque la señora, cada que habla, la barra. Bueno, Carlos, sigue trabajando, le cuento esto. Perdón, he visto que Once Caldas trabaja hoy, el señor Julio hace ruedas de prensa con los jugadores, aparecen algunos periodistas, dos, tres preguntan, hacen preguntas, creo que, yo diría que una rueda de prensa diaria, sección hecha de los medios nacionales, es insulsa hoy, porque de qué se habla, Carlos, de qué se habla una rueda de prensa diaria, y llevando dos o tres futbolistas, la verdad, no, pues son conceptos, veo que es complicado para el comunicador, tener siempre, y además van a ir los mismos dos a preguntar, van a ir los mismos de siempre. ¿Y a preguntar qué? ¿Cuál es la distancia entre uno? hay uno, perdón, y la de Julio, Carlos, hay uno que le encanta quedar bien con todo mundo, y eso es imposible, uno puede quedar bien con todo mundo nunca, pero él tiene la capacidad de ser, de quedar bien con todos, o sea, que es peligroso además, entonces el señor, si va ahí todos los días, y hace notar, y pregunta cualquier cosa, preguntar lo mismo, las preguntas rosas, nunca preguntan de fútbol, eso sí, nunca, nunca va a preguntar de la pelota, porque no entiende nada, de la pelota de nada, de preguntar cosas ajenas, preguntar cualquier cosa, para decir, ah, si está en la rueda de prensa, yo creo que las ruedas de prensa, en ese caso, sí, están sobrando, Carlos. Sí, y lo hemos conversado durante mucho tiempo, Silvio, aquellas preguntas, concretas, claras, diábanas, transparentes, y directas, que ustedes hacían, y eso ya pasó a un segundo plano. No, y a nosotros que nos interesa una cosa, es que mire, ahora en estos tiempos, el tema del periodismo, se tuvo que dar un giro, y hablo en los medios de comunicación, de radio, entonces a hacer historias, llevaron gente legendaria, y le hacen unas cosas muy agradables, porque es muy bueno recordar y todo, pero ya cuando uno va, al tema de una rueda de prensa, para hablar de la pelota, para preguntar de la pelota, de cómo juega el equipo, a qué juega, claro que no entiende, pero para los que entienden un poquito, de cómo juegan los equipos al fútbol, terminan preguntando, que no, que jugó mal, porque no le han pagado, que el equipo juega mal, porque venteó, o porque el local vino, el visitante viene y se encierra, pero nunca tienen la respuesta, porque se encierra un local, de asco, así, pero de fútbol, poquito caro, pero yo le digo, muy duro para Julio, hacer una rueda de prensa diaria, donde no hay temas para tocar. Sí, es muy complicado, Silvio, al Deportivo Pasto, lo embargaron. Qué pesar del Pasto, ¿no? Hombre, terrible lo del Deportivo Pasto, y como el Cúcuta, ¿no? El Cúcuta está al borde, ojo, sería el primer equipo, que sí tendría el tema de, lo que hablaron tantos, magistrales, algunos amenazando, el tema de la liquidación, ojo, el Cúcuta, ha incumplido, lo que no ha hecho, la gente del Pereira, ha cumplido el trato hecho, en los temas fiscales que tiene, y podría ir a liquidación, ese entraría en un tema, bien complicado, el Pereira logró salir, ahora el que entra en temas, económicos, es el Deportivo Pasto, se sabe que en Pasto, el doctor Casabón, que lo conoce muy bien Milton, porque era el hombre del microfútbol en Pasto, que hacía grandes equipos, se traía jugadores, de la selección paraguaya de microfútbol, de la selección, o esa selección siempre llega a finales, y teníamos grandes equipos en Pasto, del paso al fútbol, y eso es muy duro, eso es un tema económico, Carlos, es muy complicado, fue embargado, por Jimmy Baloyes, y José Fernando Santa, ¿cuánto hace que pasaron ellos por ahí, hace rato, hace más de dos años, hace más de dos años, que pasaron por ese equipo? Bueno, don Silvio, hay que decir también, que se presentó, en el Congreso de la República, un proyecto, y esta me parece muy interesante, un proyecto de ley, para reducir los peajes en el país, Carlos, no me haga reír, será que si lo logran, es el mismo que, hay unos que presentan unos proyectos, que uno dice, uy Dios, de donde usted dio el proyecto, que hay, no lo conozco muy bien, no lo he leído, pues, para tocar el tema a fondo, pero, pero el tema, que es muy, muy delicado, es el tema de las violaciones, y ha presentado un proyecto, me da, o se lo va a leer, mejor textualmente, para que usted diga, por Dios, y de donde sale, esta clase de situaciones, pero bueno. Pero ténganlo por seguro, de que, puede pasar este, este proyecto de ley, y de aquí a Cali, quitar tres peajes, que hay en menos de 20 kilómetros, pero, segura, seguramente, van a abrir otros, donde no existen. No, y es muy duro, Carlos, porque es que viajar a Cali, esa cantidad de peajes, se lo digo, es más fácil irse usted, de pasajero, le resulta más económico, de coger su vehículo, para irse, a la ciudad de Cali. Sí, son seis peajes que hay, y tres en menos de, de 20 kilómetros. Terrible, terrible. Sí, señor. El efemérides, para qué vamos cerrando, Carlos, por favor. Efemérides. Sí, tiene que, me llamó Milton, que quiero las efemérides, ya va Milton, tranquilo. Sí, sí, no podemos dejar pasar por alto, en un día como hoy, en el año 1981, nacía el corredor de Fórmula 1, Fernando Alonso, que a propósito, vuelve el próximo año, a la Gran Carpa. Fernando Alonso, campeón del mundo, ¿no? Sí, señor, con la Renault, Sí, señor. Bueno, en un día como hoy, desafortunadamente, moría en el 2008, el cantante romántico, don Oscar Golde. ¿Cuánto hace, Carlos, ya? 12 años. Uy, cómo pasa el tiempo. Imagínese, ese es duro. Esta, en el 2013, en un día como hoy, moría, el jugador de fútbol ecuatoriano, Cristian Benítez. Cristian Benítez, el de la historia, con Pachuca, y con los jugadores colombianos. Sí, señor, ya usted había expresado, el pésame, por la muerte del narrador deportivo, Pastor Londoño Pasos, a propósito, en el día de hoy. Estas tres, en el año 1981, estas color rosa, se casaba, al príncipe Carlos, con Diana Spencer, que después se convertiría, en la famosa Lady Di. La más famosa de todas, las historias más grandes. Hay cualquier clase de documentales, cualquier cantidad, para que usted los vea, y se entretenga, hablando de la realeza, ¿no? Sí, señor. En un día como hoy, desafortunadamente, en el año 2000, el corregimiento de Arboleda, de Pensilvania, se presentaba, a una toma guerrillera, ya hace 20 años. Ya pasaron 20 años, yo recuerdo, que, como anécdota, de eso, que luego, en un partido de Donce Caldas, cuando uno entraba, a uno de los camerinos, se le hizo homenaje, a un policía, que quedó vivo, pero se quedó vivo. Sí, señor. Yo recuerdo, que los llevaron al camerino, estuvo dentro del camerino, del cuadro de Donce Caldas, el que dice, vio, lo que hacía, la señora Karina, que luego pasó a ser, es lo que le dio, el señor Uribe a ella, le dio un puesto, es increíble el país nuestro, claro, que bueno, tenemos que pasarlo, Carlos, ¿qué más? Sí, yo le cuento, acerca de eso, nosotros estuvimos, a los cuatro años, de la toma guerrillera, el corregimiento, queda a cinco horas, de Pensilvania, sí, en ese tiempo, no había hoteles, el grupo, que fue de Secretaría de Deporte, nos repartieron, en hospedajes, en diferentes casas, estuvimos, un fin de semana, trabajando, arduamente, en ese sitio, muy hermoso, muy lindo, en límites con Antioquia, usted pasa, y al cinco minutos, está en Puerto Venus, es una zona, delicada, y esa noche, nos tocó, hostigamiento, y es, muy complicado, esa situación, uno que lo ha experimentado, puede decir, que es muy complicada, esa situación, y ahora para, estar inmerso, dentro de una toma, mucho más grave aún, debe ser durísimo, ¿sabe quién es de Arboleda? Hombre, un abrazo, un saludo a la distancia, amigo nuestro, San Medellín, periodista, Carlos Vargas, fue periodista en Manizales, luego se fue, al Ejército Nacional, creo que es capitán, hoy por hoy, del Ejército de nuestro país, periodista, de la Gobernación de Caldas, mucho tiempo, don Carlos Vargas. Sí señor, y en un día, como hoy, en el año 2001, la Selección Colombia de Fútbol, levantaba el trofeo, en Bogotá, de la Copa América. El gol, el centro, lo hace un jugador de Santa Fe, hombre, como la que se llama, no se me va a olvidar, porque transmitimos, esa Copa América, creo que fue de los primeros, partidos internacionales, que me tocaron, transmitir, transmitimos, el gol fue de Iván Ramiro Córdoba, de cabeza, el hombre del centro, es un muchacho, hombre, independiente, muy buen jugador lateral, de zona derecha, incluso no le tocaba cobrar a él, el que tenía que cobrar, era Totono, pero por último definieron, que él cobraba el tiro libre de costado, para venir el cabezazo, de Iván Ramiro Córdoba, sube sobre México, se ganó la Copa América, ese año, en nuestro país, también hay que recordar, que ese año, no la boicotearon, los argentinos. Sí señor, y no se tuvo la presencia, de Argentina, y que fue el otro país, que no vino. Creo que fue Brasil, creo que. Brasil. Sí, no es que no vinieron a esa Copa América. Porque a Brasil, le correspondía estar aquí, en la ciudad de Manizales. Sí señor, nosotros subimos acá, hicimos el cubrimiento, de Honduras, que nunca lo va a olvidar, el profesor Madarriaga, hablamos mucho de fútbol, con él en ese tiempo, que era el técnico, del equipo, de Honduras, en ese tiempo, que otro país, fue el que nos tocó acá, acá nos tocó un muy buen país, también hombre, qué equipo, nos tocó un muy grande. Y aquí tuvimos una semifinal. Un clásico, aquí tuvimos un superclásico, gracias a Dios, tuvimos oportunidad, de ver muy buen fútbol, recuerdo que para poder transmitir, en el tiempo, estábamos con el trabajo, deportivo de Todelar, con Darío Ángel Rodríguez, estábamos, y nos metieron en el sector, ahí fue donde hicieron ese lugar, en el sector de Sol, de Oriental, la parte alta, ahí hicieron unas cabinas, o un palco, ese palco hicimos las transmisiones de fútbol, para Todelar, en aquel tiempo, con Darío Ángel Rodríguez. Oiga, usted nos debería contar, en un día de estos, cómo es la experiencia, de transmitir, en un palco de esos, porque es, al aire libre, donde usted tiene, sus colegas, al laito pegados, eso debe ser complicado, ¿no? No, maluquito, y en eso no, en otros estadios del país, donde uno va, que la incomodidad me tocó, imagínese, con todo y lo bonito que es, porque parece el estadio más hermoso, lejos del país, el estadio de Cali, el estadio del Deportivo Cali, la nueva estadio, el nuevo estadio del Deportivo Cali, me tocó transmitir allá, fui la única persona, que viajó del medio hace poco, con antenados, hace tres años, creo que fue ese partido, y es al aire libre, y es muy complicado, por todo el sonido ambiente, que hay la gente del Cali A1, casi que encima, los palcos al lado, no había cabina, lo hicimos al aire, y se vuelve, se vuelve muy canzón, y ahí está Dios, como nos ha tocado en Envigado, a veces está casi que en la tribuna, y es muy aburrido, pero hablaremos de eso, en otra instancia, ¿sabe quién cumplió años hoy? Se le olvidó a usted, hombre, ¿quién? Don Leónel Álvarez, don Leónel Álvarez, hombre que fue, técnico de selección, campeón con Atlético Nacional, de Copa Libertadores de Anel, y a campeón, del fútbol colombiano, con Independiente Medellín, un hombre de una dilatada carrera, hoy sin equipo en Colombia, ni en Sudamérica, porque venía de dirigir en Paraguay, ¿no? Paraguay. Él estuvo en Paraguay, en el último instante, don Carlos, nos vamos del aire. Sí señor, muchas noticias, un excelente programa, excelente información, que tuvimos hoy, va a quedar colgada, el programa en el día de hoy, en las diferentes redes sociales, para que se informen, hombre, y todos los profesores, maestros, docentes, directivos, que nos están viendo, háganse a esta charlita, que es muy interesante. Y es de gratis, ¿no? Y es sino contactar a Julio, el profe, y él se encarga de hacer la gestión, lo hace igual, la escuela de fútbol de Once Caldas, que estaba ahí, William Cuervo, para llevarle a los pelados, de las diferentes categorías, porque ellos lo ven, muy natural, natural, y no lo ven con la gravedad, que tiene el fondo, porque eso tiene un fondo, bien complicado, el tema de las redes sociales, y el mal uso, porque usted cree que puede estar haciendo, bien uso de ella, pero, hombre, la cosa puede ser en contra, de cada persona. Sobre todo en el mundo. Sí, antes de que, nos vayamos, sigo con mi campaña, numeral Cuenta tu Historia, me acaba de informar, mi señora madre, que un docente, de la Unión Minuto, se suicidó, en el centro de la Gran Estación, en Bogotá, así es, pues de que, por favor, por mínimo que sea, cuenten su historia, hablen con esas personas, evitemos los suicidios. Hay que volver a invitar a Mariana, la hija de Leo, la psicóloga, que estuvo con nosotros, son temas muy interesantes, temas que a todos les interesa, y más en estos momentos, hombre, que seguimos todavía en casa. Cuídese, Carlos, gracias, buena noche, gracias por todo. Igualmente, un abrazo y feliz noche. Igualmente, para todos nuestros televidentes, señores, nos vamos del aire, este grupo de trabajo, Dios mediante, mañana estaremos nuevamente con ustedes, después de las siete en la noche, con el programa especial, vamos a traer la gente que hizo, la app, la aplicación, para restaurantes, discotecas, en fin, nos va a explicar, cómo funciona, qué es lo que van a hacer ellos, cómo la están repartiendo, no solo en Manizales, en Colombia, porque esto es un tema, para el mundo, es una aplicación muy bien hecha, Dios mediante, estarán acá, estará también Manuela, la doctora, la directora de Asobares, estará una persona, que me han confirmado, uno de los comerciantes, destacados de la ciudad, tendremos un concejal, el caso de DJ Marín, que nos va a acompañar, también para esta charla, es un conversatorio, sobre los beneficios que trae, y no, y los que no, para el, yo creo que se vuelve algo útil, en estos tiempos, y sobre todo una claridad, no todo tiene la culpa, el señor alcalde de la ciudad, el señor Carlos Mario Marín, señores, para todos, feliz noche, que descanse, si no tiene que salir, quédense en casita, se cuida, cuida a su familia, se cuida a usted, hoy 36 nuevos casos de manizales, para pensar, para tener mucho cuidado, para todos, feliz noche, que descanse, gracias, como siempre, a nombre de la gobernación, de Caldas, Inficaldas, y la industria licorera.